soy el hermano menor de superman pero tengo la plantilla de tanos 201 210 zorro novelas ligera si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro patreon ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas de verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos nos motivan a continuar día a día de todo corazón muchas gracias 201 en el camino clark quien salió volando de la tierra preocupado suspiró aliviado cuando vio a david intacto estás bien david esa explosión realmente me asustó un poco todavía preguntó preocupado mirando hacia la dirección de la explosión del capitán átomo con miedo persistente la supervisión le permite ver los enormes rastros de energía que quedan entre los planetas como una nebulosa en explosión que se extiende miles de kilómetros si explota en la tierra no es imposible que el continente norteamericano explote no te preocupes no es tan fácil matarme david y clark regresan a la ubicación original de la sede de la liga de la justicia la isla se convirtió en lava y se hundió en el mar el cuartel general fue destruido flash está deprimido no importa todavía podemos reconstruir al jordan sonrió le dio unas palmaritas en el hombro y miró a filestorm y elemental gel con la ayuda de filestorm y elemental gel creo que se reconstruirá rápidamente si y no cuesta mucho el bellón de era vuelto gritó chica al con todos miraron al cielo david que parecía estar intacto cayó del cielo el rostro del mayor poder divino estaba conmocionado y en pánico ese ataque no te mato dónde está el capitán átomo preguntó aturdido por un dolor extremo ha sido convertido en átomos y está flotando en el universo david respondió fríamente extendió su mano para agarrar al poderoso mayor con fuerte gravedad qué vas a hacer no puedes matarme mejor miki fue arrebatado a batman por el aire y david lo agarró del cuello el rostro frío tan cerca lo hizo sentir asfixiado y asustado y luyó soy un agente especialmente designado por el presidente si me están provocando al presidente y a la casa blanca presidente david ejerció fuerza con las palmas y el grueso cuello de metal del mayor poder divino emitió un sonido desgarrador de deformación del metal estaba violentamente torcido y doblado en un ángulo extraño mejor divine power no tenía la capacidad del capitán átomo para reorganizar sus propios átomos y controlar la materia inorgánica en otras palabras no tenía la capacidad de curar fue asesinado directamente ante los ojos sorprendidos de todos después de todo es una persona enviada por el presidente es realmente bueno para nosotros matarlo así linterna verde estaba un poco sorprendida aunque esta no es la primera vez que veo a un trascendente ejecutar a un super criminal esta vez la situación es un poco diferente no es un extraterrestre del cielo ni una revista civil no dije que ustedes son la policía cósmica y que toda la galaxia es un sector bajo su jurisdicción david preguntó con una sonrisa los ojos y la boca del cadáver del mayor shell y revelaron una luz peligrosa como una bomba nuclear a punto de explotar su rostro estaba tranquilo agitó la mano y usó una onda de gravedad para enviar el cadáver al cielo a diferencia de la autodestrucción de major atomic que se puede ver desde la mitad de la tierra con una luz impactante mejor divine power es como una gran bomba nuclear después de que el cielo brilló al jordan se rascó la cara avergonzado antes de convertirse en miembro del green lantern course fue uno de los mejores pilotos de la fuerza aérea de los eeuu porque entendía profundamente que al igual que otros militares tenía un tipo diferente de asombro por el gobierno y la casa blanca lo que dijo antes fue sólo una forma de decir algo para convencerlo en realidad todavía no ha pensado que pueda gobernar la galaxia e incluso la casa blanca puede no prestarle atención una vez que se activa la máquina de violencia más poderosa del mundo y quiere apuntar a una determinada persona o a un determinado grupo no se puede subestimar el poder que desatará la cabina mecánica de fenrir se abrió y se reveló la figura de batman con el ceño fruncido al igual que la ubicación de la sede de la alianza está oculta a la gente común pero si la casa blanca quiere investigar sólo tomará unos minutos conocer la ubicación específica nuestra identidad no necesitó decir mucho todos entendieron lo que quería decir y las expresiones en los rostros de otras personas cambiaron además de ser superhéroes todos tienen familiares que son su apoyo emocional y su debilidad el padre de flash está en prisión el padre de aquaman es un farero retirado y el padre de elemental es el jefe de un conglomerado químico los padres de green lantern están muertos pero él tiene novia batman quedó huérfano desde muy temprano pero también tiene un mayordomo débil azul todos ellos son gente corriente sin mencionar las superpotencias enviadas por la casa blanca incluso un equipo de operaciones especiales puede atraparlas fácilmente el ambiente estuvo tenso por un momento incluso clark no estaba seguro de si se rastrearía su verdadera identidad y si su padre jonathan y su madre marta estarían implicados miró a su hermano david no te preocupes ese tipo en la casa blanca pronto será cosa del pasado david parecía indiferente y miró en dirección a la casa blanca lo que dijo sorprendió a todos y de repente lo miraron green lantern y the flash quedaron atónitos todos entendieron lo que david quería decir yo no escuché nada levantó las manos con gran dolor y pánico para expresar rendición aparte de los miembros de la liga de la justicia ella era la única forastera presente también fue miembro del grupo de trabajo enviado por la casa blanca podría escuchar esas palabras los ojos de david se volvieron hacia ella lo que la asustó aún más y la asustó aún más y un sudor frío brotó de su frente aunque la habilidad de jip ahí tiene una gran capacidad para salvar vidas el trascendente frente a ella es el superusuario más poderoso del mundo incluso ha matado a tipos aterradores como el capitán átomo tampoco estaba segura de que sus habilidades funcionaran déjala ir david ella también fue coaccionada por la casa blanca clark dijo rápidamente parezco un asesino david vio la forma en que jip ahí remaba frente al ataque de todos habría estado seguro antes pero ahora estás incluso dispuesto a matar al presidente clark apretó los labios con fuerza de hecho esta idea da un poco de miedo matar al presidente del país más poderoso del mundo y a la persona más poderosa del mundo no digas tonterías cuando dije que mataría al presidente david sonrió recuerden que las elecciones presidenciales que se celebran cada cuatro años se acercan su tasa de apoyo no es optimista y sus esperanzas de reelección son escasas para entonces naturalmente se convertirá en una cosa del pasado al escuchar su explicación todos se miraron confundidos sin una pizca de fe esta no era la forma en que el trascendente hacía las cosas pero todos permanecieron en silencio y no hablaron los superhéroes también tienen motivos egoístas especialmente cuando se trata de la seguridad de sus familias mejor migti un atroz violador y asesino puede ser indultado por el presidente y designado como un superhéroe oficial listo para lidiar con los supercriminales en todo eeuu la impresión que todos tienen de ese presidente se ha reducido al nivel más bajo no son niños y todos saben que criaturas sucias y de sangre fría son los políticos la trascendental batalla llegó a su fin y la casa blanca envió el super task force anunciado oficialmente para capturar la liga de la justicia terminó con el capitán átomo siendo derrotado y asesinado por david y el mayor migti siendo sometido por batman y clark la crisis temporal había terminado pero era una lástima que la isla donde se encontraba la sede de la alianza se hundiera tras la batalla entre david y el capitán átomo elegiré un lugar más privado y seguro para reconstruir la sede durante este tiempo todos se apoyarán mutuamente a través de la coordinación y el recordatorio de keyboard para hacer frente a las crisis que ocurren en el mundo batman finalmente dijo incluso si son perseguidos por la casa blanca los héroes de la liga de la justicia seguirán trabajando duro para proteger al mundo se convierten en superhéroes y nunca es por la actitud oficial y en el pasado con respecto a las acciones de los beyonders y la liga de la justicia la mayoría de la gente se enteró de lo que sucedió y de lo que sucedió en la televisión y las noticias y muy pocos realmente lo experimentaron o vieron con sus propios ojos pero esta vez fue diferente la luz de la autodestrucción del capitán átomo fue vista por la mitad de la tierra decenas de millones de personas quedaron temporalmente cegadas por la luz brillante y el mundo cayó en la oscuridad más personas que nunca están prestando atención cuando todos conocieron los entresijos del asunto a partir de las noticias reveladas por kiborg en el sitio web oficial de la liga de la justicia estalló una discusión generalizada en todo el mundo eso es genial los héroes han salvado al mundo muchas veces es así como eeuu les paga excepto por unas pocas personas que piensan que la liga de la justicia también está equivocada hay innumerables personas que la apoyan personas de todo el mundo lo condenan apasionadamente no sólo por lo claro que está bien y mal en este asunto sino también por esta peligrosa acción y su relación también importa algunos de ellos han sido afectados y perseguidos por las locas acciones de eeuu puede eeuu ser menos egocéntrico el mundo no es propiedad privada de eeuu si eeuu no da la bienvenida a las actividades de la liga de la justicia otros países del mundo están dispuestos a aceptar la entrada de la liga de la justicia la magnitud de la explosión que se produjo cuando murió el capitán átomo no tenía precedentes para la humanidad fue suficiente para correr el riesgo de que el continente norteamericano fuera destrozado conoce el presidente de los eeuu los peligros de tal acción si el trascendente no hubiera capturado al capitán átomo fuera del espacio sin importar su propia seguridad hoy se podrían escuchar los gritos de cientos de millones de personas en la tierra las acciones de los superhéroes son ilegales porque eeuu no los arrestó cuando estaban salvando el mundo donde estaban el capitán átomo y otros cuando el mundo estaba en crisis antes punto 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 la gente de todo el mundo protestó y condenó ferozmente algunos de ellos pueden pensar que la legalidad de la fusión de la liga de la justicia es complicada pero pocos piensan que eeuu tenga razón y el pequeño pueblo de smalville en el bosque a las afueras de kent farm david no prestó atención a las animadas discusiones en internet porque en sólo dos días la plantilla de kim hiperión se integró completamente con él y ahora el sistema está cargando la quinta plantilla la quinta plantilla se está cargando cargando 2% 8% 14% los ojos de david brillaron con una anticipación insoportable no es de extrañar debería ser una plantilla más poderosa que el rey hiperión una vez integrada inicialmente la nueva plantilla podrá empezar a resolver los asuntos de la casa blanca es más que simplemente hacer desaparecer a alguien los ojos de david se entrecerraron levemente la existencia de los superhéroes un grupo que posee todo tipo de extrañas habilidades y poderosos poderes siempre ha estado destinada a ser temida por la casa blanca quiere matar al presidente de los eeuu lo que no le resulta más difícil que respirar pero si simplemente cambiamos al presidente es posible que las cosas no mejoren y el presidente de los eeuu apunte a la liga de la justicia y el presidente de los eeuu sea asesinado la situación puede ser peor por lo tanto no sólo quiere resolver el problema del presidente de los eeuu sino que también coloca a un candidato favorable en esa posición para resolver este problema de una vez por todas en cuanto a quién elegir como próximo presidente de los eeuu una sonrisa se dibujó en la comisura de los labios de david mi padre siempre ha sido una persona de buen corazón la familia ya no necesita una granja para ganarse la vida parece que él tiene algo de tiempo libre ayudando aquí y allá en la ciudad ahora que tiene la oportunidad de ayudar personalmente a más personas no debería negarse verdad la quinta plantilla ha sido cargada la plantilla de phoenix force tan se está fusionando 1% 2% fuerza phoenix el sonido del sistema interrumpió los pensamientos de david y cuando miró la plantilla del sistema cargada su espíritu se estremeció qué es lo que vio sean no hablemos del famoso phoenix force este último no es ajeno a él el nombre tan no es muy conocido en el multiverso marvel fue sólo un destello en la sartén que avergonzó al titán loco y ahora acabó con tanos la clave es que su otra identidad es muy especial el hijo biológico de tanos antes de que tanos dejara titán y se convirtiera en el señor del cuadrante oscuro que asustaba a la gente del universo tuvo una vida confusa como pirata espacial explorando por qué nació y el significado de su existencia durante ese proceso él y las islas del universo quedaron a la deriva con la marea dondequiera que fue se llevaba bien con muchas mujeres en el universo y tuvo descendencia pero más tarde después de que apareció la diosa de la muerte y le pidió a tanos que le demostrara su amor se embarcó en el camino para masacrar a su antiguo amante y su propia sangre innumerables madres e hijos o madres e hijas que esperaban que volviera a aparecer se enfrentaron al frío cuchillo de carnicero que sostenía en alto cuando lo volvieron a ver al final sólo sobrevivió un descendiente de tanos el hijo de tanos y una mujer inhumana su nombre era tane sólo para encontrar y matar a tanos acudió a los inhumanos con fuerza luchó con black bolt y le pidió a black bolt que le entregara la lista de inhumanos y al mismo tiempo dejó que sus cuatro generales de obsidiana invadieran la tierra su cuerpo se calentó gradualmente su mano izquierda brillaba con una luz peligrosa y de color púrpura oscuro y su mano derecha se iluminaba con una misteriosa luz naranja sólida david recordó información sobre tan en su mente principalmente su fuerza y habilidades así como tanos nació para superar a su padre el líder de los titanes aralos el potencial y la capacidad de tanos superaron a los de tanos durante el proceso de búsqueda de tan por parte de black nick tan despertó sus habilidades durante el proceso después de descubrir a tan black timber mouse se reveló en el acto y lo aceptó como su maestro y tan sometió a tanos de un solo golpe después de ver a tanos una energía aterradora surgió en la sangre del universo david levantó el dedo y la profunda luz de color negro púrpura que parecía representar la muerte definitiva se disparó y golpeó los árboles de la fila los árboles altos fueron completamente destruidos y convertidos en cenizas desapareciendo del mundo con otro dedo las piedras del bosque también se dividieron en átomos con un poder asesino aterrador que incluso excedió su visión de calor si tuviera esta habilidad cuando luchó antes contra el capitán átomo no necesitaría tantos ataques para hacer que el capitán átomo colapsara la mano izquierda es la muerte susurró suavemente y luego levantó la mano derecha se emitió un rayo de luz naranja y un herrerillo volador cayó del cielo sobre el bosque un cubo naranja translúcido el movimiento de vuelo estaba congelado parecía estar sellado por ámbar eterno y como un período de tiempo interceptado y hecho clic pulsa el botón de pausa la mano derecha es peor que la muerte el poder de su mano derecha es más fuerte que el de su mano izquierda time usó este movimiento para derrotar a su anciano padre e hizo que innumerables personas temieran al titán loco pero ese no es el punto las pupilas de david se dilataron de emoción y su expresión era de excitación pensó que la quinta plantilla sería más fuerte que el rey hiperión pero no esperaba que trajera una sorpresa tan grande el punto clave son los cuatro personajes de la primera mitad de esta plantilla caos e inmortal eterno pero impermanente el poder del fénix que representa la vida y la destrucción la fuerza fénix uno de los principales poderes primitivos del multiverso marvel tiene habilidades casi ilimitadas como telepatía teletransportación descomposición a voluntad absorción de energía transformación de materia y cambio de realidad toda la fuerza fénix reunida es una fuerza casi todopoderosa el corazón de david ardía en el multiverso marvel muchas personas han sido favorecidas por la fuerza fénix como jingray la reina blanca wolverine láser silver colossus misterio etcétera entre ellos el más especial es jingray ella está en sintonía con la fuerza fénix y ha dominado la mayor parte de la fuerza fénix casi toda el resto básicamente sólo dominaba fragmentos de la fuerza fénix si no recuerdo mal tan es una persona relativamente especial además de jingray entre los que han obtenido el poder fénix después de que time despertó su habilidad selló a thanos de un solo golpe con la lealtad de bon y mau se apoderó de los cimientos de thanos y lo reemplazó como el señor del cuadrante oscuro más tarde la muerte incluso hizo que la muerte abandonara a thanos a quien había entrenado desde la infancia bajo la guía de muerte tané encontró el poder fénix en el estado de un huevo de fénix se fusionó con él y obtuvo su poder el poder del fénix es inmortal cuando resulta herido o muere tomará la forma de un huevo de fénix esperando el nirvana y el renacimiento de esto se puede inferir que el poder fénix obtenido por tane no debería ser inferior al de jingray sino a todos es una lástima que tanos que luego fue como un perro perdido hiciera trampa como de costumbre obtuviera un poder súper estándar pasar a la prueba de la cantera de dios obtuviera el poder de los dioses del universo que cayeron allí fuera astuto y sofisticado en condujo a la cantera de dios usó el poder allí para expulsar la fuerza fénix de él y luego mató a tane pero eso no es importante el poder fénix en mí no será expulsado como tane al final cuando la fusión de la plantilla alcanzó el 30% el cuerpo de david se encendió con una llama antigua e inmortal no era una llama ordinaria sino el fuego de la vida y la destrucción estaba suspendido en el aire contemplando el bosque como un antiguo dios cósmico todo en el mundo estaba frente a él y la vida o la muerte eran sólo cuestión de sus pensamientos el poder fénix tiene su propia inteligencia espiritual que no es ni siquiera inferior a la de la gente común las personas que obtienen el poder fénix siempre son sólo anfitriones incluso pueden ser erosionados por el poder fénix y transformarse en la forma del fénix negro pero el poder del fénix en mi cuerpo no es ninguna inteligencia david estaba extremadamente emocionado el poder fénix era como un universo eternamente ardiendo escondido en su cuerpo sin rastro de inteligencia es un tesoro enorme aunque no le pertenece completamente no hay necesidad de preocuparse de que su mente se erosione y de que el poder fénix pierda interés y lo abandone o de que el poder fénix sea expulsado de su cuerpo casualmente el poder del fénix que puedo movilizar es demasiado pequeño cerró los ojos y sintió el poder ilimitado escondido en su cuerpo que era tan vasto como el universo y no pudo evitar admirarlo si fuera sólo la plantilla de tane no sería mucho mejor que hiperión pero con el poder del fénix sería completamente diferente incluso cuando la plantilla fénix force tane está completamente integrada conmigo no puedo controlar su eventualidad la fuerza de esta plantilla en sí no es nada comparada con ella lo más importante es el fénix power adicional que es suficiente para beneficiar a david de por vida la fuerza fénix tiene habilidades casi omnipotentes pero después de poseer al anfitrión primero se manifestará de la manera más básica fortaleciendo las habilidades del anfitrión ya casi debería estar en esta etapa con sus manos ardiendo en llamas david sintió que todas sus habilidades se habían fortalecido enormemente super cuerpo super velocidad control de la energía y la gravedad y las dos habilidades que acabo de adquirir sobre tane extendió una mano y cerró los ojos para sentir el cielo distante en el sistema solar los satélites naturales que son sólo unos cientos de millones de años más jóvenes que la tierra y que han estado orbitando alrededor de la tierra desde su nacimiento se vieron repentinamente perturbados por los enormes campos gravitacionales de la tierra y el sol zumbido el enorme cuerpo celeste que giraba alrededor de la tierra tembló violentamente y quedó inmovilizado en su lugar por una fuerza inimaginable pasó un segundo dos segundos tres segundos y el movimiento de la luna que no se había detenido durante miles de millones de años se detuvo abruptamente durante unos segundos en ese momento todas las agencias espaciales de varios países de la tierra monitorearon estos datos anormales desde una serie de desastres en el espacio exterior todos los países han elevado al más alto nivel la supervisión del espacio por parte de sus agencias espaciales en caso de que algún día llegue el fin del mundo y todavía no sepan nada al respecto qué pasó la luna se detuvo en órbita la fuerza de las mareas de los océanos en toda la tierra se vio interrumpida hace un momento qué pasó con la luna las agencias espaciales de varios países estaban sumidas en el caos con innumerables investigadores científicos tirándose de los pelos presa del pánico y la conmoción el índice gravitacional alrededor de la luna es anormal qué broma es de fuerza dios mío no habrá ningún loco intentando atacar la luna como la última vez llamar pasaron unos segundos más sobre el bosque en el pequeño pueblo de smalville david abrió los ojos respirando y con algunas de sus habilidades llegando al límite soltó la luna la capacidad de manipular la gravedad junto con otro donde la fuerza fénix la telequínesis le permitió hacer todo lo que acaba de hacer detener la luna abruptamente la fuerza fénix es la creadora y fuente de poder mental y espiritual y la telepatía es una de sus habilidades más básicas el poder se ha disparado como nunca antes detener la luna no es todo mi poder es sólo una parte de él david realmente no sabía lo poderoso que era ahora el repentino aumento de fuerza incluso le dio una ligera ilusión como si se hubiera convertido en un dios omnipotente dios por supuesto también sabía que esto era sólo una ilusión ahora puede que no pueda destruir la tierra de un solo golpe pero no hay problema en golpear la luna con fuerza de un solo golpe y abrir un gran agujero en su centro miró la luna que colgaba fuera de la tierra con el corazón ardiente sin embargo no todo son buenas noticias mirando hacia atrás por un segundo david frunció el ceño y miró las manos con poder divino y relámpados después de obtener la plantilla fénix force tane fue violentamente rechazado por un poder que originalmente no le pertenecía el poder de shazam no sabía si provenía del linaje de los eternal protos que se enriqueció debido a la fusión de la plantilla tane o si era porque el poder fénix con su estatus extremadamente noble estaba repeliendo otra fuerza del insoportable fela que realmente existió con él dentro de su cuerpo tal vez sean ambas cosas pero probablemente la razón principal sea la segunda david se frotó la barbilla y adivinó el poder de shazam's power es extraordinario reúne el poder de los seis dioses y el potencial no es sólo eso siempre que las iniciales del nombre estén entre las seis letras de shazam puedes firmar un contrato con ellas para reemplazar el poder divino original pero si se compara el poder de shazam con el poder del fénix es la diferencia entre un grano de arena y una supernova a lo largo del camino el poder de shazam también me ha ayudado a enfrentarme a muchos enemigos poderosos aterrizando lentamente en el suelo david expresó emoción pensó que el poder de shazam permanecería con él durante al menos unos años más pero no esperaba que se separara tan pronto sin embargo a diferencia de otras habilidades el poder de shazam no ha sido amplificado por la fuerza fénix representa una proporción muy pequeña de su fuerza actual y no sería una lástima separarla lo principal es que no funcionará si no los separamos si esto continúa no tomará más de unos pocos días para que el poder de shazam sea directamente expulsado de mi cuerpo por la fuerza fénix en ese momento david observó impotente como volutas de relámpagos divinos se escapaban de su cuerpo de vez en cuando reduciendo los árboles circundantes a cenizas en cuanto al próximo sucesor del poder de shazam lo había pensado hace mucho tiempo el agua gorda no fluye hacia los campos de los forasteros por supuesto que es clark en cuanto a shazam quien descartó a clark como un extraterrestre desde el principio david puede garantizar que entre kripton y la tierra los sentimientos de clark nunca estarán más sesgados hacia kripton realmente no hay nadie en la tierra mejor preparado para asumir este poder y responsabilidad que los hijos del mañana con el poder de shazam clark ya no tiene debilidades la kriptonita el sol rojo e incluso la baja resistencia mágica ya no son problemas incluso si debilitan su poder no lo harán peor que una persona común y corriente pensó david mirando en dirección a casa pero tratemos primero con el presidente no es difícil matar al presidente incluso si está aquí ahora puede aplastar al que está en la casa blanca con sólo unos pocos dedos pero no hay prisa en comparación es un poco difícil para su padre jonathan ganarle la elección a un granjero que dirige una granja en kansas para convertirse en presidente de los eeuu piedra de los deseos si quieres lograrlo si quieres hacerlo simple necesitas usar el poder de la piedra de los deseos en la trama original alguien se convirtió en presidente con este poder e hizo del mundo un desastre aquellos que usan piedras de los deseos para pedir deseos eventualmente pagarán un precio precioso y serán jugados por el dios de las mentiras el dueño de las piedras susurró david pero también depende de quién pide el deseo será que zeus el dios de la mentira que pertenece al panteón griego se atrevería a jugar con él si usara esta piedra para pedir un deseo antes había podido derrotar a desconfiando en mi físico especial que no temía el poder divino de la muerte pero ahora es diferente puede garantizar que su fuerza ahora excede la de hades el rey de hades y no es menos poderoso que el dios rey griego que gobierna el monte olimpo gritar en dirección a casa la piedra de los deseos que david había guardado en la caja debajo de la cama voló a gran velocidad y aterrizó firmemente en la mano de david lanzó la piedra dos veces y pidió un deseo sin dudarlo el dios de las mentiras que creó la piedra de los deseos aparece ante mí y todos los modelos han sido establecidos la voz mecánica sonó en la mansión vacía está hecho genial unos días más tarde ya mosturo finalmente completó la optimización y construyó cientos de modelos con habilidades que no interferirían entre sí en la villa luther que llevaba varios días esperando estaba aún más emocionado que su expresión inexpresiva porque esto significa que ha llegado el momento de vengarse y no tiene por qué seguir sufriendo lex lutor pronto aparecerá nuevamente frente al mundo luther parecía siniestro y se rió salvajemente se enfrentó a la ventana por donde entraba la luz del sol con los dos entrelazados como si quisiera sostener el sol radiante en sus palmas trascendente superman debes estar dispuesto a pagar el precio por lo que has hecho calles metropolitanas un robot alto con piel gris plateada mientras caminaba con indiferencia soltó violentas llamas de sus manos encendiendo autos a ambos lados de la calle van 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 en medio de la gran explosión los restos del coche volaron varios metros en el aire el repentino ataque asustó a la gente en la calle que gritó lloró y salió corriendo con la cabeza entre las manos ayuda ayudame policía superman feliz sálvanos en el último piso de un edificio a dos cuadras de distancia lutero vestía un traje blanco de alta costura sostenía una copa de champán y admiraba el gran preludio del restablecimiento de su imperio quémalo y destruyelo todos son malvados secuaces de los malditos enemigos y no merecen misericordia sobre la metrópoli chica águila voló con un martillo de guerra de metal con un poco de tristeza en las cejas justo después de la última batalla entre beyonder y el capitán átomo outgir le envió algunas imágenes de la autodestrucción del capitán átomo a su planeta natal senagan esta vez el gobernante de senagan no permitió que outgir siguiera buscando las debilidades de beyonder cuando una persona sólo tiene una lanza en la mano cuando ve una hiena un lobo gris o incluso un león querrá subir y probarlo si llega al punto vital es posible ganar pero cuando ve un tiranosaurus rex la historia es diferente entonces senagan dudó y le pidió a outgir que acechara primero detuviera su misión anterior de encontrar debilidades para no alertar al beyonder actuara como un verdadero superhéroe y estableciera una buena relación con la liga de la justicia senagan y gordon siempre han sido enemigos mortales hay ejércitos interminables de hombres lagarto y flotas estelares abrumadoras gordon siempre ha estado comprometido con la expansión por todo el universo outgir fue enviada a la tierra por senagan planet con el argumento de que la tierra podría ser el objetivo de gordon planet y necesitaba protección durante este periodo los objetivos de la misión cambiaron varias veces especialmente la última vez que le pidieron que encontrar a las debilidades del beyonder esto hizo que outgir se sintiera confundida y sospechosa y sospechaba que el propósito de su planeta natal era impuro si antes hubo malas intenciones en el planeta de origen espero que finalmente se rindan después de ver la fuerza aterradora del trascendente preferiría luchar a muerte con la gente de gordon que estar en el lado opuesto de la gente de este planeta la espalda de chica halcon se heló al pensar en esa posibilidad puede realmente el hombre que protege este mundo ser derrotado y asesinado bang bang alguien necesita ayuda una explosión muy abajo atrajo la atención de chica halcon recuperó un poco la conciencia batió sus alas y descendió en picado como un águila auge hubo un sonido sordo de metal chocando y llamó zuo que estaba ocupado causando daños según luter en la ciudad fue derribado con un golpe en la cabeza y voló más de 10 metros después de aplastar un auto llamó zuo miró hacia arriba con los ojos fijos en chica halcon sólo le tomó un segundo escanear hacia arriba y hacia abajo y su cuerpo comenzó a deformarse las nanopartículas que formaban su cuerpo fluían como mercurio un par de alas crecieron detrás de él y también tenía un martillo de guerra en la mano quien te hizo y el gel simplemente gritó con frialdad y llamó zuo corrió frente a ella como una flecha de la cuerda el martillo de guerra golpeó su cabeza y la fuerza abrumadora arrojó y el gel al suelo el duro asfalto salió disparado como balas y le dolían los huesos de todo el cuerpo y el gel sintió como si hubiera sido atropellada por un avión de pasajeros y la sangre sangraba por la comisura de su boca como eres me estás imitando al ver el cambio en llamó zuo outgir presionó el transmisor en su muñeca para pedir ayuda al resto de la alianza en el breve intercambio de hace un momento ya había sentido la brecha entre ella y el robot frente a ella pero al segundo siguiente miró a los heridos que huían outgir todavía voló hacia adelante y blandió su martillo de guerra de n metal con movimientos feroces como la guerrera más destacada del planeta se nagan y el gel ha experimentado cientos de batallas pero pronto se sorprendió al descubrir que parecía estar ante otra versión de sí misma el martillo de guerra se balanceó como una ola de mar furiosa y el feroz ataque la dejó sin aliento justo ahora era como si nunca hubiera peleado antes estaba parado estúpidamente en la calle sin prestar atención a lo que sucedía a mi alrededor lo golpeé fácilmente con un martillo pero ahora de repente parezco un guerrero de élite que ha experimentado batallas ella quedó impresionada por la enorme fuerza sus palmas estaban entumecidas por el impacto y la boca del tigre estaba rota chica águila estaba extremadamente desconcertada además la alta figura de llamo zulo usa las alas de su espalda sin ningún desconocimiento como un águila real ágil y feroz además de simular habilidades también puede simular el pensamiento de combate en el último piso del edificio a lo lejos artur tomó un sorbo de vino y sonrió para sí mismo llamo zulo no sé cuántas sorpresas tienes guardadas antes le preocupaba que llamo zulo fuera como un tipo estúpido que no sabía nada sobre peleas y su coeficiente intelectual no era muy alto qué pasaría si la persona que está siendo superada y sus compañeros de equipo actuales comenzaran a apuntar a él en este sentido pero ahora parece que no hay de qué preocuparse ojo de halcón estás bien preguntó clark mientras una figura azul roja volaba a gran velocidad y aparecía en el cielo cuidado no sé de qué fuerza es este robot es un poco raro y el guel se limpió la sangre de la comisura de la boca y miró fijamente a llamo zulo a diferencia de sus ubicaciones fijas de lucha contra el crimen se sabía que metrópolis era una ciudad custodiada por superman y bayonder aparecía ocasionalmente por lo que no se sorprendió cuando superman llegó rápidamente extraño clark giró la cabeza y miró sus ojos tratando de escanear el interior del cuerpo de llamo zulo quiero encontrar el logotipo militar o de la empresa desde el interior de este robot nanobots pero la condición dentro del cuerpo de llamo zulo sorprendió no había chips placas de circuitos ni esqueletos metálicos en cambio todo su cuerpo estaba hecho de nanomoléculas y funcionaba sin problemas y sin problemas cuando tuvo la tierra este tipo de tecnología superhombre llamo zulo que había estado en silencio leyó el nombre de superman lutero le pidió que prestara especial atención a la gente y los reconoció tan pronto como aparecieron copia completada después de un breve escaneo apareció un símbolo ese en el cofre de llamo zulo que era exactamente igual al cofre de clark no puedes obtener las mismas habilidades que yo imprimiendo el mismo logo robot al ver este movimiento clark inclinó la cabeza sonrió y lo golpeó y en el bosque a las afueras de kent farm querido bellonder doros te saluda con una oleada de energía un hombre de mediana edad vestido con ropas rojas de corte noble apareció en el bosque acariciando ligeramente su pecho y bajando la cabeza haciéndole una señal a david parecía un duque aburrido holgazán y noble en el palacio con una sonrisa impredecible en los labios como si pudiera dejar que otros representaran un drama con alegría tristeza vida y muerte y para él mismo diviértete y libera el aburrimiento dolos david arqueó una ceja apareció la persona que hizo la piedra de los deseos exactamente dolos mendachus saludos para ti incluso si david lo llamó sin saber su nombre dolos cortesmente le tocó el pecho y lo repitió sin atreverse a ser irrespetuoso en absoluto la persona frente a él no es un mortal al que pueda menospreciar y jugar a voluntad aunque no es un dios es más poderoso y peligroso que casi todos los dioses del mundo y dolos levantó la cabeza y miró a david con atención realmente no es un dios aunque a juzgar por la información que tenía la otra parte no era nada podía decir que había un leve aura de nobleza y antigüedad en la otra parte como si los dioses originales aparecieran cuando nació el universo sólo una mirada lo hizo mirar hacia arriba como un pequeño grillo en la hierba y mirar a una bestia antigua inimaginable con el alma temblando inexplicablemente eres un dios griego preguntó david pero escuché que ares mató a todos los dioses griegos y los devolvió al olimpo durante mucho tiempo había especulado que el dueño de la piedra de los deseos todavía estaba en la tierra de lo contrario crear la piedra de los deseos no tendría sentido y no podría divertirse con ella no todo rara vez me presento ante los demás así que escapé de la masacre de los dioses por parte del dios de la guerra dolos respondió y luego preguntó querido trascendente dolos ha oído hablar de tu reputación invencible incluso en el rincón más remoto del mundo incluso hades el rey de hades fue derrotado en tus manos puedo preguntarte para qué quieres que venga aquí su tono y actitud en este momento fueron simplemente más cuidadosos y respetuosos que cuando se enfrentó al dios rey zeus antes de responder a la llamada y venir aquí dolos no tenía intención de hacerlo estaba dispuesto a mostrar sólo un poco de respeto sin embargo después de ver a david con sus propios ojos y sentir el aura antigua temblorosa cambió de opinión tú y justo cuando david estaba a punto de decir lo que quería que dolos hiciera de repente fue interrumpido por el fuerte sonido de un edificio derrumbándose en el centro de la metrópoli y se giró para mirar reír rayos de calor tan gruesos como tu muñeca salieron disparados de los ojos bellamojo clark fue lanzado hacia atrás por el impacto y atravesó el edificio detrás de él estabilizó su cuerpo y miró al robot en estado de shock él realmente lo hizo copió mi habilidad al principio llamó su bloqueó su puño fácilmente antes de que clark pensara mucho no era que nunca se hubiera encontrado con enemigos poderosos que fueran iguales o incluso superados en fuerza como black adam despide demon y otros no fue hasta que ya mozúo mostró la misma super velocidad el mismo campo de fuerza biológica y la misma visión de calor que se dio cuenta de que algo andaba mal el robot frente a él no era simplemente poderoso nunca antes había sido tan poderoso chica halcón estaba confundida el poder de superman es superado sólo por el bellonder en la liga y aunque tiene que admitir que el propio kiborg fue reprimido por el subhumano no debería poder resistir el poder de superman obviamente tiene habilidades similares a las de un demonio parásito clark levantó los puños y observó al robot sin atreverse a actuar precipitadamente la actuación de ya mozúo le recordó al demonio parásito que una vez le dio una muy mala experiencia eres una mala persona que destruye este hermoso mundo pero a diferencia de su actitud anterior hacia chica halcón después de ver a clark a mozo se volvió agresivo y blandió ferozmente su martillo de guerra hacia clark yo destruir el mundo hermoso el malo a mozo se abalanzó como un avión de combate luchando por resistir su poderoso y pesado ataque clark que sintió un ligero dolor en los brazos quedó atónito y confundido quien te dio esta idea el propio a mozo tiene cientos de las habilidades de luther y la fuerza combinada no es débil junto con el poder de out girly clark ha superado ligeramente a clark pero no por mucho clark intentó comunicarse con el misterioso robot gris y plateado frente a él este robot debe haber sido creado por alguien la otra persona le guarda algún rencor cómo podrías describirte así estallido chica águila intentó sostenerla y golpeó a llamo zúo en el hombro con su martillo de guerra por detrás pero fue como golpear una montaña hecha de hierro ya mozúo agitó su mano y la empujó la fuerza abrumadora la hizo vomitar sangre por la boca cuidado su poder es peligroso clark recordó rápidamente señora necesita ayuda un cojín de esponja gigante hecho de energía de entidad verde atrapó a out girly y después de recibir el modelo que necesitaba apoyo green lantern al jordan corrió y echó un vistazo a llamó un robot luego usó el anillo de luz para conjurar un enorme electro imán con el fin de restringir específicamente los movimientos de llamo zúo pasó un segundo dos segundos y no pasó nada a mozo y inclinó la cabeza aparentemente desconcertado por el inexplicable comportamiento de green lantern bueno parece que tu creador tomó esto en consideración cuando te creó green lantern manipuló el objeto material energético nuevamente y un enorme lanzallamas apareció en el aire escupiendo una tormenta de fuego como un dragón de fuego y corrió hacia llamo zúo entonces inténtalo de nuevo ten cuidado de no derretirte y convertirte en un bulto de hierro pero sucedió una escena increíble un anillo gris plateado apareció en la mano de llamo zúo que se parecía exactamente al anillo de linterna verde la energía verde formó una enorme tubería en forma de u y las aterradoras llamas se precipitaron hacia la tubería giraron 180 grados y corrieron hacia linterna verde que green lantern pareció sorprenderse por esta escena y se detuvo en su lugar ten cuidado un relámpago rojo cruzó el cielo flash saltó desde el techo de un edificio y aterrizó en el techo de otro edificio con su amigo green lantern en sus brazos al no es un buen hábito perder la concentración durante una batalla lo viste resultó ser un anillo de linterna verde pero linterna verde quedó atónita estaba muy seguro de que el anillo de luz fue hecho en el lugar por un robot y se veía diferente de su anillo de luz de aspecto esmeralda el anillo de linterna verde es el arma más poderosa del universo y simplemente fue creado así clark que descubrió antes la capacidad del robot para replicarse también se sorprendió pensó que green lantern no tenía habilidades especiales y no sería copiado pero no esperaba que un robot pudiera copiar el anillo de linterna del green lantern course quien te hizo debe de tenerlo ahora los ciudadanos de metrópolis huyeron atemorizados a las calles clark frunció el ceño y corrió hacia adelante como un torbellino aunque ya mozu ahora tiene más habilidades con el anillo de linterna verde que él sin embargo también tiene un anillo de linterna verde y para ser honesto el poder de ya mozu todavía no es mucho mayor que el suyo no le resulta imposible dominar a este misterioso robot que está causando pánico en la ciudad destruyéndolo hubo un rugido atronador en el cielo y con los puños y patadas de ya mozu y clark chocando capas de ondas de aire se ondularon y explotaron en el aire rompiendo el vidrio de los edificios en varios bloques circundantes al principio pudo bloquear el ataque de ya mozu pero cuando apareció un rayo rojo sobre llamo zuyo activó la habilidad copiada de de flash y su velocidad aumentó y lo superó clark sólo pudo resistirse cuál es la situación batman voló en el mecha fenrir y llegó al lugar dirigió a flash para que ayudara a evacuar a las multitudes en la ciudad y miró al cielo para pedirle información a out here este robot surge de la nada y puede copiar las habilidades humanas no sólo copió las habilidades de superman y out here sino que también copió mi lantern ring green lantern acababa de hacer un gran tobogán para ayudar a las personas atrapadas en el rascacielos a escapar de abajo se dio la vuelta y masticó a anaco este es un anillo de linterna verde que representa una de las tecnologías más avanzadas del universo de qué planeta en el espacio proviene este robot mi anillo de linterna no puede identificar la fuente de su tecnología copiar no es bueno la expresión de batman cambió diana wonder woman que vino con él desde la otra dirección vio el pobre desempeño de clark blandió el lazo mantra y atacó al mozo ató una de sus piernas se paró en el techo del edificio y lo derribó con fuerza objetivo copiado bajo ataque a mozo giró la cabeza y luchó con wonder woman durante uno o dos segundos antes de copiar su poder levantó la pierna y apartó a diana que acababa de regresar de paradis e island y seguía dedicándose a la vida de superhéroe clark volvió a agitar el puño pero ya mozo levantó la mano para atraparlo con firmeza la enorme fuerza le apretó el puño y le provocó dolor estaba horrorizado y luego un enorme puño plateado se agrandó frente a sus ojos estallido clark quedó aturdido por el golpe ven conmigo parece que el robot ha copiado las habilidades de wonder woman batman frunció el ceño y dijo que las habilidades de todos los presentes casi han sido copiadas así que no hay nada de qué preocuparse se han copiado principalmente los más poderosos de todos superman y wonder woman tormenta de fuego chica elemental escóndete primero keyboard envía un mensaje al beyonder y cuéntale sobre la extraña situación de este robot no te apresures a venir aquí ahora no hablaremos hasta que no podamos encontrar su debilidad y no podamos aguantar más batman se dio la vuelta y le dijo a keyboard elemental gel y firestorm que lo seguían no hay necesidad de ser tan cauteloso verdad al escuchar que en realidad se pidió a los beyonders que dejaran de apoyar temporalmente y esperaran y vieran la situación firestorm como fanático de beyonder quedó un poco aturdido he leído la información dentro de la alianza no obtuvo el demonio parásito enemigo que ustedes resolvieron conjuntamente también su habilidad al absorber energía a través del contacto pero su capacidad para absorber energía también tiene un límite superior o fue resuelto por el trascendente no es un poco complicado quizás si beyonder hubiera venido antes este robot podría haber sido tratado antes de que más personas resultaran heridas no está de más ser cauteloso si puede copiar todas las habilidades del beyonder llegará el fin de la tierra después de decir algo con voz profunda batman llevó a todos a atacarlo batman tiene razón elemental gel y firestorm se miraron y dijeron con cautela piénselo si gana el poder de un trascendente pronto tendremos que lidiar con otro trascendente pensando en las consecuencias de la batalla entre beyonder y el capitán átomo que hundió una isla y cómo sería comenzar una guerra en metrópolis firestorm encogió el cuello está bien ocultémonos rápidamente y dejemos de agregar habilidades a ese extraño robot después de obtener la habilidad de diana ya mosturo había ganado poder sobre todos los presentes pero ante la ofensiva de todos no logró una victoria aplastante está distraído después de transformarse en gadling las balas llovieron sobre yamozo pero a él no le importaron los golpes que recibió miró al frente al jordan no pudo evitar quejarse o le pasa algo a este aterrador robot los ojos de yamozú están vacíos sólo esquivará y defenderá cuando superman y wonder woman estén atacando en otras ocasiones confía en su poderoso cuerpo de acero e ignora los ataques de los demás parece menospreciarnos flash saltó de un edificio y golpeó a yamozú cientos de miles de veces en un instante pero aún así no tuvo ningún efecto usó la fuerza para retirarse a otro edificio dijo flash débilmente no sé por qué pero tengo un mal presentimiento clark apretó los puños y parecía solemne después de ganar poder sobre ellos yamozú obviamente no era tan agresivo como antes incluso contra él pero tenía un presentimiento extremadamente malo y no sabía de dónde venía el robot no realizará acciones ineficaces ha reducido la energía dirigida a nosotros lo que demuestra que su cerebro inteligente está trabajando en cosas más importantes batman controló el mecha para golpear a yamozú en el cuerpo derribando a yamozú varios metros en el aire su rostro era feo y sus ojos brillaron rápidamente adivinando el propósito de este robot impresionante eso es todo en el último piso del edificio a lo lejos luther miró a al mozo con los ojos hundidos y parecía estar distraído pero aún tenía ventaja contra casi toda la liga de la justicia bebió el champán en la copa y se aflojó la corbata alrededor del cuello con entusiasmo sus ojos eran tan codiciosos y locos como los de jormungando que quería tragarse el mundo entero si lo que esperabas es correcto yamozú has obtenido la clave para convertirte finalmente en un dios omnipotente así resuelve todos los obstáculos por mí y ayúdame a construir un imperio que pertenezca al ex lutor en este mundo superman tu cerebro arde como una estrella las chispas en tu sinapsis son tan rápidas y deslumbrantes como un rayo y tus ojos pueden ver a miles de kilómetros de distancia la batalla duró sólo unas pocas docenas de segundos varios edificios se derrumbaron durante la batalla y el sonido se extendió a lo lejos le dio un pulmetazo a batman y copió la habilidad del mecha de fenrir a mozo flotaba en el aire sus ojos ya no estaban vacíos y parecía haber vuelto a la normalidad no conoces tu potencial y esto me ayudará a completar el primer paso más importante primero miró a superman con tono de admiración parece ser diferente con una expresión como si se enfrentara un enemigo formidable chica águila apretó con fuerza su martillo de guerra y le sudaban las palmas finalmente volver a poner tu atención en el pequeño insecto que no puede ser lastimado sin importar lo fuerte que lo golpees al jordan agitó su puño herido burlándose de sí mismo no se está volviendo más humano la pesada voz de batman despertó a todos de repente todos fueron alertados la sensación de ya mozo parado en el aire era diferente para ellos antes todavía estaba un poco rígido pero ahora su comportamiento y tono eran como los de una persona real con alegría ira tristeza y alegría podría ser que su inteligencia estuviera evolucionando iterativamente en este momento clark disparó rayos de calor desde sus ojos para bombardear a ya mozo y apretó los dientes creo que evolucionó más que sólo la inteligencia batman finalmente pensó en alguna posibilidad terrible y abrió mucho los ojos sabía lo que estaba haciendo el robot hace un momento que los trascendentes vengan y nos apoyen inmediatamente batman giró la cabeza y le gritó a kiborg su tono era un poco de pánico qué pasa batman kiborg no entendió por qué batman de repente le pidió a bellonder que lo apoyara nuevamente el tono es tan urgente este mundo está en un gran problema en la cabina del mecha batman abrió mucho la boca el cuerpo de ya mozo se volvió insustancial permitiendo que dos rayos abrasadores atravesaran su cuerpo las peores sospechas confirmadas quién de nosotros es capaz de esto diana estaba confundida ella ya sabía que ya mozo podía copiar las habilidades de otras personas pero todavía tenían habilidades ocultas todos se miraron pero era obvio que esta habilidad no pertenecía a ninguno de ellos esta habilidad no te pertenece proviene de una chica a miles de kilómetros de distancia que se llama extreme pain su habilidad es sobresaliente ya mozo respondió y mientras soplaba mostró una poderosa habilidad cuyo origen nadie conocía el enorme huracán se llevó a todos los rascacielos del centro de la ciudad se balancearon y colapsaron con el fuerte viento los coches de acero se elevaban hacia el cielo como fardos de papel por un momento pareció el fin del mundo qué pasó es tan doloroso estabilizando su cuerpo con el fuerte viento rugiendo en sus oídos green lantern extendió su mano para bloquear el fuerte viento frente a él que soplaba con tanta fuerza que apenas podía mantener los ojos abiertos y gritó de quién es esta habilidad no pero olvidaste que superman tiene supervisión batman apretó los dientes si no me equivoco adquiere habilidades de otras personas al escanear con sus ojos la clarividencia de superman le da la capacidad de escanear superpoderes a miles de kilómetros de distancia incluso al otro lado del océano que la expresión de keyboard cambió drásticamente eso no significa las superpotencias de las personas en todo el hemisferio se han convertido en una biblioteca que él puede escanear a voluntad todos se dieron cuenta de algo y sintieron que dios les había jugado una mala broma de dónde vino este robot fue enviado por dios para destruir la tierra flash empezó a sudar frío en la frente y sonaba horrorizado después de ser asediado por gente de la alianza comenzó a copiar las habilidades de otras personas que estaban a millas o incluso miles de millas de distancia y usó el superpoder cerebral adquirido para construir modelos después de sentir que había ganado incluso un poco de energía pudo tratar con todos finalmente dejé ese estado errante él está copiando los superpoderes ya sean supercriminales o superhéroes del mundo y su cuerpo se vuelve cada vez más perfecto el cuerpo alto y estilizado es como la obra de arte más perfecta de dios y el color plateado se convierte gradualmente en dorado clark lo miró con horror sintiendo un poder asfixiante por parte de ya mozúo como un dios que estaba por encima de todo era simplemente más lejano y aterrador de lo que el capitán átomo les había dado antes todos eran como un cordero ante un tigre siguiendo su instinto de supervivencia y sin atreverse a moverse ya mozúo y ellos son criaturas de niveles completamente diferentes estallido justo cuando ya mozúo estaba evolucionando rápidamente las personas alarmadas por el fuerte ruido del desastre en la ciudad aparecieron de repente en el cielo sobre la metrópoli con un pensamiento ya mozúo no ya estás evolucionando hacia el sub mazúo dorado david apareció y miró al transformado ya mozúo a decenas de kilómetros de distancia en el bosque de un pequeño pueblo reconoció el origen del robot que tenía delante un milagro tecnológico que podría llamarse un milagro un robot que puede copiar las habilidades de todos los que ve tiene tal nivel de tecnología que ni siquiera krypton o ibrainyak los planetas tecnológicamente más avanzados del universo no pueden crearlo pero inesperadamente vino de las manos de un humano en una tierra con tecnología atrasada como si el destino quisiera usar sus manos para crear un sub mazúo con un potencial ilimitado cuidado david al ver aparecer a david clark se apresuró a recordarle el trascendente puede copiar las habilidades de otras personas no dejes que te vea contra el fuerte viento recordaron todos con urgencia ya mozúo aún no ha prestado atención y todavía es demasiado tarde para esconderse y encontrar la manera no importa mirando a ya mozúo cuya piel estaba teñida de dorado david agitó la mano aunque amazo tiene un potencial casi infinito ha viajado por todo el universo y absorbido las habilidades de innumerables razas en el universo evolucionó hasta convertirse en un amazo dorado y derrotó sin esfuerzo las defensas combinadas de todo el green lantern course sólo porque oa se interpuso en su camino y con un movimiento de su mano el planeta entero fue arrojado a otra dimensión un dios del universo que es tan poderoso que es casi omnipotente pero incluso si evoluciona a la forma dorada de yamojo yamojo todavía tiene una debilidad que no se puede borrar ante los recordatorios de todos david no se fue sino que permaneció suspendido en su lugar no creía que ya mozúo también pudiera copiar todas sus habilidades y conocía las debilidades y natas de ya mozúo además de ser incapaz de copiar magia y de comprender las cosas lo más importante era que su pensamiento seguía siendo tan rígido como el de un robot porque no puedo escanear tus habilidades en sólo unos minutos obtuvo los superpoderes de la mitad de la población del planeta ya mozúo en continua evolución se volvió hacia david con el rostro lleno de la indiferencia de la divinidad que ocupaba su alma si las habilidades de otras personas son sólo unos pocos bytes puedo copiarlas de un vistazo y usted es una masa de información tan enorme y compleja como el universo yo no puedo soportarlo la infinita información casi lo abrumó ya mozúo se cubrió la cabeza y rápidamente apagó el escáneo de la capacidad de copia incluso si ha adquirido un super cerebro evolucionado todavía se siente como un mono contemplando los misterios más profundos del universo incapaz de comprender ni un poquito todos parecieron sorprendidos sus habilidades e incluso las habilidades del anillo de lámpara y el mecha debían sido copiadas por completo pero este extraño robot no podía copiar el poder de lo trascendente cómo es eso posible luther se veía feo en el último piso del edificio a lo lejos ya mozúo dijo que no podía copiar el poder de lo trascendente este accidente inesperado lo hizo extremadamente infeliz y apretó los dientes para consolarse no importa aunque no sé por qué incluso si no copió su habilidad con el poder actual de ya mozúo definitivamente será suficiente para lidiar con él si se copia la habilidad de beyonder definitivamente será una situación en la que todos ganarán pero incluso si no logra copiarla luther todavía parece tener la ventaja con a mozo ahora ya mozúo ha adquirido innumerables habilidades que son tan poderosas como dios dado que eres una criatura de la tecnología debes entender que existe un límite superior a las capacidades de una máquina david agitó su mano para crear un poderoso campo gravitacional para unir a ya mozúo la habilidad de ya mozúo naturalmente tiene un límite superior y el poder del fénix naturalmente no es algo que ya mozúo pueda copiar sin embargo ninguna de las habilidades de ya mozúo fue copiada de él lo que también lo sorprendió parecía que debido a que contenía el poder del fénix en su cuerpo se convirtió en un todo que ya mozúo no podía entender puedo evolucionar infinitamente sólo lleva tiempo ya mozúo sintió la gravedad a su alrededor su expresión no varió y permitió que la gravedad abrumadora lo atara apretando su cuerpo pero sin causarle mucho daño cuánto tiempo mil millones de años o hasta que el universo se agote después de una pequeña prueba david confirmó que la fuerza de ya mozúo había evolucionado hasta el punto de que ya no era un problema que pudiera resolver con un movimiento de su mano sus ojos lanzaron una espesa visión de calor hacia ya mozúo en este planeta no sólo hay humanos al acecho sino también extraterrestres como superman algunos de ellos son incluso más poderosos que superman pero puedo usar las habilidades y talentos de cualquiera ya mozúo extendió su mano y la combinación de sus manos se transformó en un espejo suave desviando los rayos y disparándolos al espacio tú no serás la excepción un extraterrestre más fuerte que clark transformado físicamente david pensó en un tipo en la tierra martian manunter como uno de los siete ancianos de la liga de la justicia es un marciano superviviente no sólo tiene una telepatía extremadamente poderosa sino que también tiene un cuerpo poderoso que puede transformar y controlar libremente la densidad usar la fuerza mínima para hacer frente al ataque del enemigo es realmente un estilo de robot inténtalo de nuevo el rayo de energía negro púrpura se disparó exudando un aura aterradora de muerte como si pudiera aniquilar todas las cosas y golpeó el espejo formado por las manos de ya mozúo pero este golpe ya no se desviaba tan fácilmente como un simple rayo un gran agujero salió del espejo ya mozúo miró hacia abajo y vio que parte de su pecho desaparecía dejando un hoyo profundo levantó la cabeza con calma y mientras hablaba su cuerpo surgió como barro plateado y se recuperó rápidamente he copiado innumerables habilidades relacionadas con la autocuración y la mortalidad que ustedes los humanos desean incluido mi creador no pueden eliminarme inmediatamente después el cuerpo de ya mozúo se volvió enorme tan alto como un edificio de acero con su rostro indiferente parecía un dios dorado majestuoso e indiferente extendiendo la mano para agarrar a david david soltó el rayo de la muerte con su mano izquierda disolviendo constantemente su cuerpo pero a ya mozúo no le importaba en absoluto desde la distancia parecía que sólo había una herida penetrante del grosor de un dedo en su cuerpo que no era grave en comparación con su enorme cuerpo estallido una enorme ola de aire explotó barriendo en círculo sacudiendo los edificios circundantes david golpeó la palma agarrada de ya mozúo la brecha entre las dos figuras una pequeña y otra grande era como una hormiga y un elefante pero a continuación ocurrió una escena muy impactante pam 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 la enorme figura de ya mozúo retrocedió derribando varios edificios pero david por otro lado se mantuvo firme en el lugar evacuar rápidamente a la gente de la ciudad el suelo tembló el humo llenó el aire clark gritó y batman wonder woman y flash comenzaron a moverse todos se dieron cuenta de que estaba a punto de estallar una guerra impactante y temían que toda la ciudad se viera afectada estallido david atravesó el aire y lo persiguió sus puños golpearon al enorme ya mozúo mientras se tambaleaba de un lado a otro extendiendo un camino de ruinas en medio de la metrópoli a medida que su cuerpo se hizo enorme la flexibilidad de ya mozúo inevitablemente se volvió lenta golpeó varias veces y desató un puñetazo que vio todo el vecindario pero todos sus poderosos ataques fallaron después de varios intentos infructuosos brilló un estallido de luz el enorme cuerpo de ya mozúo desapareció a dónde fue él la gente de la ciudad estaba muerta de miedo los héroes que los evacuaron miraron hacia arriba y vieron que la enorme figura dorada desaparecía miraron a su alrededor pero no lo encontraron se desmoronó bajo las manos del vellonder y se fue adivinó linterna verde de repente david que estaba escaneando los alrededores en el aire extendió la mano para agarrarlo una figura más pequeña que el polvo intentaba entrar en su cabeza a través de su cavidad nasal después de hacerse más grande e incapaz de resolver a david ya mozo comenzó a hacerse más pequeño como se esperaba de un robot para derrotar al enemigo puede utilizar cualquier medio sin dudarlo david pellizcó a ya mozo con dos dedos y lo miró con los ojos entre cerrados porque estás destruyendo la ciudad y apuntando a superman en primer lugar preguntó cuál era el propósito de que ya mojo la versión dorada de ya mozúo nació del hecho de que ya mozúo fue provocado a un conflicto con zen lian después de derrotar a zen lian se sintió vacío y aturdido y voló al espacio para viajar por el universo y replicar continuamente su habilidad y esa persona en la trama original era una persona ahora muerta lutor es anormal que un robot destruya la ciudad inexplicablemente y apunte a una determinada persona alguien me engañó cuando era inmaduro ya mozúo miró en cierta dirección después de adquirir un super cerebro y replicar muchas habilidades telepáticas el mundo casi no tiene secretos para él su cerebro puede procesar información que la gente corriente no puede imaginar en un instante aunque sólo han pasado 10 minutos ha crecido rápidamente al escanear los recuerdos de las personas y naturalmente ha descubierto el engaño de lutero de que incluso un niño parece haberlo hecho mal lutor eres tan terco la mirada de david atravesó los obstáculos en el camino e instantáneamente vio la figura de lutero el último lutero ya estaba muerto y ésta probablemente fue la copia de seguridad que dejó lutero al ver a david mirar de repente en esa dirección luter fue tomado por sorpresa y cayó hacia atrás asustado con sudor frío brotando de su frente por un momento se le ocurrió que había pasado por alto un punto fatal el odio ciega a la gente prestó demasiada atención a lo trascendente además había engañado a ya mozúo sin ningún esfuerzo antes y como resultado ignoró al propio ya mozúo ya mozúo se ha vuelto diferente no es bueno luter se dio vuelta para huir david estiró el dedo y una luz naranja atravesó varias cuadras atravesó el cristal y golpeó a lutero el movimiento de fuga de lutero pareció congelado en el tiempo como si estuviera sellado en un trozo de ámbar su expresión era de miedo y sus ojos temblaban imperceptiblemente esta es la parte aterradora de la vida es peor que la muerte casi como un infierno mientras david quiera las personas aún pueden mover sus pensamientos pero no pueden mover un dedo sobre sus cuerpos es una tortura eterna pero él ya no importa con david sosteniéndolo entre sus dedos ya mozúo mantuvo la calma era muy difícil hacer que un robot entrara en pánico o que es importante tú una onda de energía dorada emitida por ya mozúo que sacudió los dedos de david volvió a su tamaño original y flotó en el aire en ti veo el siguiente paso en la evolución algunos científicos humanos se emocionarán por primera vez cuando encuentren problemas que no se pueden resolver creo que mis emociones en este momento son similares a las de esas personas un chico me dijo esto antes david arqueó las cejas el llamo zúo original derrotó a zenglían y se situó en el pico más alto la tierra no tenía desafíos ni secretos para él estaba vacío y voló hacia el universo sin ninguna nostalgia pero ahora tiene un yo extra como resultado el que había copiado con éxito muchas habilidades no hizo eso en cambio estaba obsesionado con obtener el siguiente paso de evolución en sí mismo que era copiar el poder fénix podría ser que después de que su inteligencia artificial desarrolle los sentimientos humanos su primer objetivo sea la evolución él sonrió y tiró de sus manos formando una lanza con un rayo divino y disparando a llamo zúo después de que brahimi descubrió su físico especial inmediatamente abandonó su plan original de recuperar muestras kriptonianas e hizo de capturarlo su primer objetivo los dos eran muy similares llamo zúo lo esquivó inmediatamente después david siguió lanzando truenos divinos y ocurrió una escena extraña llamo zúo también siguió esquivando sin intentar defenderlo o resolverlo en absoluto esto qué es esto esto es completamente diferente de la energía que emitiste antes la voz de la máquina de llamo zúo estaba llena de confusión y pánico esto es poder y magia divinos de hecho esta escena parece un poco divertida basado en la fuerza física de david que aprendió de la breve colisión con él hace un momento incluso si es golpeado por el trueno divino que no es mejorado por el poder fénix llamo zúo no sufrirá ningún daño pero como no entendía el poder del poder divino y la magia no se atrevió a tocarlo en absoluto el poder divino es un tipo de energía mágica y la magia contiene infinitos misterios algunas magias parecen no tener poder pero una simple luz puede convertir a las personas en estatuas de piedra llamo zúo no comprende su poder mágico que contiene infinitos secretos por lo que en caso de que el poder mágico ejercido por david tenga habilidades misteriosas que él no comprende sumado a su falta de comprensión del propio david podría someterlo o incluso matarlo así que seguir esquivando en el carácter rígido del robot no existe nada parecido a la aventura este fue el defecto de llamo zúo david atacó y la poderosa fuerza reprimió a llamo zúo y siguió retirándose en el aire cada vez que llamo zúo quería contraatacar envió una ráfaga de truenos y relámpagos divinos y llamo zúo lo siguió de cerca y lo esquivó sus ojos brillaron rápidamente tratando de analizar esta energía pero como criatura de la tecnología era casi fantasioso para él tratar de analizar los misteriosos e infinitos principios mágicos que podían subvertir todo en un corto período de tiempo david parecía como si estuviera atrapado en un insecto en diamográ lo que lo obligó a seguir esquivando qué está pasando ese robot ha perdido la capacidad de atacar parece que la máquina no funciona correctamente clark y los demás debajo de la ciudad quedaron extremadamente sorprendidos es magia un relámpago brilló en la mente de batman y combinado con todo lo que había sucedido antes adivinó parte de la verdad antes copió el martillo de guerra de outgirl copió el anillo de luz de green lantern y copió las funciones de mi mecha no soltará nada que pueda copiarse pero nunca copió el lazo de la verdad de diana recordó un punto ciego que había pasado por alto antes es una pena que no haya aprendido magia de lo contrario podría subir y ayudar diana frunció el ceño si dos personas atacan juntas las debilidades del robot ese robot seguramente perderá antes no no es sólo magia al mirar la batalla en el cielo batman sacudió la cabeza confundido diana lo ha atacado con el lazo de la verdad más de una vez pero nunca ha podido esquivarlo así no sé qué método uso de yonder para hacerlo así de hecho no es sólo magia incluso si otros se enteran de la debilidad de yamos su y usan los mismos trucos nuevamente no podrán lograr el mismo efecto que david la razón por la que yamos su tenía tanto miedo de ser tan mecánicamente rígido era porque david que contenía el poder del fénix existía tan insondable como el universo y no podía entenderlo un límite profundizó el peso cauteloso de yamos su en el proceso de luchar contra él lo que creó este efecto david lo hace incomprensible cuando enfrenté un ataque de david que él no pueda entender será más cuidadoso el resultado es que es tan cuidadoso que resulta incomprensible tu habilidad para copiar es realmente deslumbrante pero es una lástima que no sirva de nada un estallido de luz brillante que podía cegar a las personas se liberó frente a él lo que hizo que david levantara la mano para bloquear ligeramente sus ojos ya mozúo ha copiado todas las superpotencias de todo el hemisferio pero el poder combinado de millones de hormigas no puede igualar al de un elefante incluso después de tantas superposiciones su poder físico todavía está muy por detrás de david quien tiene el poder mejorado del fénix no es una pequeña brecha con sus extrañas habilidades como la teletransportación la difuminación y la deformación así como su poderosa inmortalidad autocurativa pudo lidiar con david por un tiempo no hay energía infinita en la capacidad de copiar verdad la capacidad de tu cuerpo obviamente ha disminuido david activó el campo de gravedad y la telequínesis para inmovilizar instantáneamente a ya mozúo cuando su velocidad disminuyó evitando que cada partícula que formaba su cuerpo se moviera en sólo un momento ya mozúo usó la habilidad que más usó contra david la virtualización los ojos de david se condensaron y densos rayos de poder divino se extendieron desde su cuerpo disparando abrumadoramente a ya mozúo al mismo tiempo una luz naranja que parecía capaz de congelar el tiempo se disparó junta dejando casi la única línea que no contenía la línea recta de truenos y relámpagos divinos la probabilidad de esquivar todos los ataques del trascendente es menos del 1% usando la defensa del cuerpo para enfrentar la luz naranja que se solidifica la probabilidad de evitar ataques incomprensibles es del 84,6% después de cálculos precisos ya mozúo calculó que la única forma de sobrevivir era interceptar con fuerza la luz de david desde el infierno viviente david usó esta habilidad frente a él más de una vez primero solidificando al hotel y luego atacando partes de su cuerpo pero sólo mostró el efecto de solidificación como el ámbar pero esta vez fue diferente la luz del infierno viviente golpeó a ya mozúo envolviendo todo su cuerpo al segundo siguiente la forma de vida suprema que era casi omnipotente y más cercana de dios que nadie en la tierra dejó de pensar era como si el tiempo que le pertenecía hubiera sido presionado en el botón de pausa y cayera en un estado extraño sin vida inmortal el destino a veces es justo como eres un robot puedes adquirir fácilmente las habilidades de innumerables personas como copiar datos desafortunadamente también perdiste porque eres un robot volando frente al cubo naranja translúcido en el aire mirando al robot cuyos movimientos y pensamientos estaban congelados en su interior david extendió la mano tocó la superficie de cristal de color ámbar y dijo lentamente cuando la guerra finalmente amainó todos subieron al cielo sobre la ciudad está muerto green lantern miró a david con miedo persistente parecía que amogra todavía estaba viva pero atrapada brevemente no todavía está vivo pero es lo mismo que muerto david negó con la cabeza es esto seguro es esta tu nueva habilidad otra vez david dio un paso adelante y observó atentamente el cubo con forma de ámbar pero no pudo ver nada clark se volvió y preguntó con curiosidad y david mostró otra habilidad poderosa que nunca antes había visto no saldrá del problema y volverá a salir corriendo phil storm tropezó y dijo que batman y los demás estaban muy preocupados por este tema todos habían visto y experimentado el poder y el terror de llamó zuro antes especialmente después de copiar las habilidades de la mitad de los usuarios de habilidades del mundo llamó zuro guan permaneció allí como si fuera una criatura de una dimensión superior exudando un aura impresionante sin aliento nunca será el tono de david fue afirmativo su mente se ha congelado con el tiempo es imposible decir qué tan fuertes son los cristales condensados por la luz del infierno que emitió durante las diversas batallas entre david y llamó zuro para paralizar a llamó zuro pero también para atacar lo usó varias veces pero no logró sellar las manos y los pies de llamó zuro y los rompió con un poco de esfuerzo pero lo más poderoso del living hay cristal no es su fuerza sino su capacidad para detener los pensamientos de las personas si quiere romper el bloqueo primero debe tener una idea naturalmente los pensamientos son importantes para la vida especialmente para un robot mirando a llamó zuro david comentó mientras nadie rompa este cubo desde afuera ya es un adorno en cuanto a la fuerza del living hay cube no puede sellar a mozo pero eso no significa que no sea lo suficientemente fuerte para otros con la fuerza actual de clark ni siquiera creas que podrá romperla después de escuchar la descripción de david todos dieron un suspiro de alivio pero todavía no se sintieron aliviados de dónde vino este robot flash preguntó algo que todos se habían estado preguntando durante mucho tiempo hay alguien que debería poder responder david extendió su mano y un cubo similar voló hacia él desde el edificio en la distancia lutor clark reconoció la figura asustada en el ámbar aún está vivo una persona que se suponía muerta reapareció lo que realmente lo sorprendió otros también conocían más o menos a lutero principalmente porque había transmitido en vivo el proceso en el que beyonder lo mató frente a todo el mundo no estaba ya green lantern se cayó a mitad de la frase después de todo es algo tabú que los superhéroes maten gente un retornado intenta regresar del infierno en forma de clon a david no le importaba por casualidad causó algunos problemas supuso que lo sucedido debería ser similar a la trama original lutero encontró al recién creado amazo y sintió que podía usarlo para vengarse y lograr sus ambiciones david agitó su mano para disolver el cristal y el cuerpo de luter finalmente pudo moverse nuevamente tú derrotaste a llamó suyo cómo puede ser esto qué tipo de experiencia se siente al ser sólo consciente pero incapaz de sentir tu propio cuerpo jadeando de dolor luter miró a david que tenía el rostro frío y luego a amodra que estaba sellada en un cubo naranja fue increíble no es nada imposible es sólo otra conspiración de alguien que quiere destruir el mundo y gobernarlo cuántos payasos como tú han sido derrotados por el trascendente firestorm resopló con frialdad y miró a la figura a su lado de hecho ha salvado la tierra más de una vez no importa qué tipo de crisis haya parece que no hay necesidad de preocuparse mientras este hombre esté aquí dime el origen de este robot diana giró el lazo de la verdad alrededor del cuerpo de luter el mantra lazo es la mejor herramienta de interrogatorio del mundo bajo el poder del artefacto luter no pudo resistir y rápidamente contó todo lo que sabía después de enterarse de que llamó suyo era sólo el legado de un científico muerto en la tierra todos se sorprendieron y aliviaron no he oído mucho sobre el científico que puede inventar un robot tan poderoso es porque soy un ignorante flash se rascó la cara confundido de todos modos afortunadamente beyonder derrotó al robot llamado llamózo y no hubo otra persona detrás de este incidente la voz de bad manera apagada junto con david y clark había luchado contra el ataque de brainiac pero brainiac y mechanical superman dan un poco menos de miedo que el amazo que puede copiar las habilidades de otras personas a voluntad y no parecen tener que preocuparse de que algún día aparezca otro amazo como lo resuelve green lantern habla sobre la disposición de lutor no no me mates todos también se enteraron de lo sucedido y david lo miró lo que hizo que luter gritara fuerte y temblara por todos lados clark estaba un poco sorprendido este comportamiento no era propio del lutero que él conocía diferentes experiencias moldean diferentes personajes el último lutero fue mucho más astuto y duro que tú david levantó la mano con indiferencia y la luz negra púrpura ahogó al asustado luter todo su cuerpo fue aniquilado y su cuerpo desapareció del mundo de hecho difícilmente se puede considerar a lutero como el cerebro detrás de este desastre llamó suyo no es algo a quien siempre pueda engañar y controlar en el mejor de los casos él es quien causó este incidente pero ahora también está muerto no habrá otro lutero clonado en el futuro verdad quieres que keyboard controle los movimientos de lutor durante su vida clark parecía preocupado y le susurró a david a diferencia de otros lutero tuvo contacto con sus identidades reales incluso con marta y jonathan lo que no siempre fue particularmente tranquilizador no te preocupes porque el ex lutor vuelva a salir de algún rincón oscuro esta vez haré que muera limpiamente david hizo un gesto con la mano y había un dios convocado esperándolo en el bosque de la granja si decía una palabra más cualquier revés que dejara luter desaparecería y no mucho después del ataque de almohada a metrópolis la gente se sorprendió de que la liga de la justicia revelara que el muerto el ex lutor estaba detrás de esto y las discusiones sobre la tecnología de clonación desencadenaron una vez más una ola de olas en internet algo más sensacional sucedió dios mío el presidente ha sido asesinado después del almuerzo marta se sentó en el sofá miró las noticias de emergencia en la televisión y se tapó la boca con sorpresa que jonathan que acababa de terminar de recoger el forraje de las vacas entró corriendo a la casa cuando escuchó el sonido y miró la noticia sintiéndose un poco aturdido en televisión el conductor contó lo sucedido el presidente acababa de asistir a una conferencia de prensa conjunta para explicar los temas relacionados con el super task force el capitán átomo y estaba a punto de irse entre los reporteros invitados un misterioso hombre vestido de gris de repente sacó una escopeta y le disparó al presidente que estaba a punto de bajar primero en el pecho haciendo un gran agujero y luego le disparó de nuevo en la cabeza matándolo presidente aún no sabemos por qué el equipo de guardaespaldas del presidente fue tan negligente y permitió que una persona que se hacía pasar por periodista entrara al recinto portando una escopeta se informa que la muerte del presidente fue horrible que recuerda a la del último presidente que fue asesinado clark se sorprendió al principio y luego instintivamente miró a david mira lo que estoy haciendo no pensarías que el asesino de la televisión soy yo sentado en el sofá del otro lado david extendió las manos y se rió entre dientes el asesino que asesinó al presidente ha sido arrestado luego de la investigación se descubrió que el asesino era un paciente mental con un historial de enfermedad mental durante más de 10 años se escapó de un hospital psiquiátrico en nueva york hace unos días cuando le preguntaron por qué asesinó al presidente escuché que escuchó en la televisión del hospital psiquiátrico que al presidente le gustaba la mayonesa cuando comía pan que era su sabor más repugnante asesinar al presidente sólo por esto este motivo dejó a la familia frente al televisor atónita y sin palabras suena bastante psicótico no david se levantó padre ahora que el presidente está muerto no tienes ninguna idea qué opinas jonathan quedó atónito por un momento sin saber por qué nunca he tenido una buena impresión de los políticos como agricultor especialmente como representante elegido por muchos agricultores en una pequeña ciudad no sabes con cuántos funcionarios he tratado que son inútiles mediocres y codiciosos se sacudió el polvo de su sombrero de paja jonathan no estaba nada triste al igual que marta estaba un poco en shock especialmente porque este presidente tuvo un gran escándalo justo antes porque apuntó ciegamente a los superhéroes casi provocó una explosión impactante en este país matando a cientos de millones de personas recuerdas que las elecciones generales se acercan y mi padre no tiene intención de participar en las elecciones a yo jonathan se señaló a sí mismo y marta también estaba aturdida pensé que mi hijo le estaba preguntando cómo se sentiría si el presidente muriera pero resultó que le preguntaba si quería postularse para presidente no seas ridículo tu padre y yo somos sólo un granjero de kansas no tengo antecedentes ni apoyo financiero no puedo ser representante estatal clark estaba aún más sorprendido sabía que david definitivamente no estaba preguntando casualmente realmente debía haber tenido esta idea para hacer realidad este asunto padre mi padre presidencial los pensamientos de clark son tan absurdos será que él un extraterrestre adoptado por granjeros en kansas va a tener un padre presidencial no quieres ayudar a más personas por supuesto que sí pero al ver la actitud sería de su hijo y realmente apoyar su candidatura jonás se sorprendió y dudó david hizo un gesto con la mano mientras lo pienses no habrá problemas creo que incluso a dios le gustaría ver al gobernante de este país ser una persona verdaderamente afectuosa y bondadosa incluso si antes sólo era un granjero en la zona rural de kansas y en la vía láctea en el espacio estelar oscuro hay una nave espacial con una forma feroz y del tamaño de una cadena montañosa mi hijo está muerto el señor oscuro cuya piel es tan áspera y oscura como una roca se sienta en lo alto del trono de hierro se sostiene la barbilla con las manos como un rey que piensa y su voz es rica y majestuosa aunque nunca me ha gustado calivac él es mi hijo pase lo que pase en la nave espacial los únicos dos altos ejecutivos de apocólix estaban en la parte inferior de saad el científico jefe de apocólix y la amable abuela la capitana de la guardia personal del señor oscuro gran señor oscuro las furias que entre nos son tus perros más leales y destrozarán a cualquiera de tus enemigos por ti sonó una voz aguda y cruel la amable abuela tenía el pelo blanco una figura hinchada y un rostro arrugado con una expresión feroz en el rostro era exactamente lo contrario de su apodo parecía una anciana viciosa y viciosa en la mano sostenía un largo palo de metal la amable abuela era originaria de apocólix y era responsable del entrenamiento de perros para darkshade una vez su jefe le pidió que matara a los perros que entrenaba pero ella mató a su jefe y entró en el campo de visión de darkshade su razón fue que los perros que entrenaba eran los mejores su jefe estaba dañando propiedad perteneciente a su majestad darkshade darkshade ordenó a sus perros que la atacaran y los perros realmente lo hicieron darkshade luego le pidió que entrenara soldados y guardaespaldas para él formando el equipo némesis si calivac hubiera escuchado estas palabras de su majestad durante su vida se habría sentido muy feliz isad bajó la cabeza y fingió suspirar calivac siempre quiso demostrar su valía ante su padre sin embargo sabía que el mayor propósito del señor oscuro al marchar hacia la tierra definitivamente no era la última imagen enviada por la caja madre de calivac mantis y otros siendo asesinados felicitaciones al gran lord darkshade una vez más has obtenido las coordenadas de ese mundo después de tantos años tu anhelado deseo pronto se cumplirá ecuación anti vida al mencionar esto los ojos de darkshade brillaron rojos en el trono y el asombroso poder omega aumentó con las nuevas tendencias del maestro casi estallando para destruir todo darkshade el señor oscuro de apocólix es el nuevo dios más agresivo y feroz la oscuridad y la conquista corren por su sangre érase una vez mató a su hermano del axio obtuvo el extremadamente poderoso efecto omega desde entonces ha estado buscando la ecuación anti vida así como hay luz y oscuridad en el universo la ecuación de la vida se extiende por todo el universo y se integra en todas las cosas la ecuación anti vida es el poder supremo que puede rivalizar con la suma total de todas las cosas en el universo con él puedo conquistar el universo y toda la vida debe seguir mi conciencia darkshade se enderezó y apretó los puños con fuerza como para captar firmemente la ecuación anti vida que había estado buscando durante tanto tiempo es el arma más poderosa del universo capaz de distorsionar y erosionar todos los pensamientos y voluntades y hacer que toda vida se rinda si cada movimiento o incluso un pensamiento en la vida es manipulado por otros podremos seguir vivos de aquí viene el nombre anti vida existe una enorme conexión entre el efecto omega y la ecuación anti vida y hace muchos años vislumbre el símbolo que representa el efecto omega en el centro de la ecuación anti vida la ecuación anti vida me espera con el efecto omega en ese planeta llamado tierra darkshade mencionó la tierra con voz feroz y las dos personas de abajo guardaron silencio darkshade nunca había fallado en lo que quería hacer excepto en la tierra en ese momento el señor oscuro era sólo el segundo príncipe de apocólips y aún no había obtenido el efecto omega lideró un ejército para invadir la tierra cuando era joven pero fue derrotado por un grupo de dioses antiguos combinados con otras fuerzas e incluso perdió la caja del tesoro de apocólips esa es la desgracia del señor oscuro esta vez lo que quieres definitivamente se hará realidad y nadie podrá detenerte ahora tisat tragó y dijo con un toque de adulación el barco avanza a toda velocidad el corpulento y majestuoso cuerpo de darkshade se levantó y ordenó proyectando una oscuridad irreversible exudando un aura aterradora que hizo temblar las estrellas quien mate a calivac lo haré morir con todo el dolor y luego limpiaré el mundo quemaré la tierra con fuego y dejaré que la ecuación anti vida aparezca por completo su voz poderosa y fría parecía anunciar el destino venidero e imparable guau en el polo norte de la tierra el viento frío es feroz y hace volar el hielo y la nieve que no se han derretido durante miles de años cubriendo el sol el viento estridente y quejumbroso es como un fantasma que permanece en el suelo helado gimiendo constantemente dentro de la fortaleza de la soledad clark volvió a utilizar el paradero de la nave espacial para ver si su prima cara zorel se estaba adaptando bien a la vida en la tierra en la pantalla en las calles de una ciudad moderna una mujer rubia y esbelta vestida como una oficinista corriente camina por las calles con gafas cuadradas mira melancólicamente al cielo y luego empuja la puerta giratoria hacia el interior del edificio donde ella trabaja desde la última vez al intentó destruir el sol y cara fue engañada por él y casi se convirtió en cómplice se mudó de nuestra casa y perdió toda la información clark suspiró y le dijo a joralsu entendió que cara no debería sentirse culpable por casi destruir la tierra y que si se cambiaba el pasado la vida de la hora hermosa y feliz familia kent cambiaría en consecuencia y los kent perderían a su hijo mayor después de hacer ese tipo de cosas cómo podría cara tener el descaro de enfrentarse a las dos parejas que la recibieron calurosamente cuanto mejor la trataba la pareja más culpable se sentía después de ese día salió sola de allí desapareció sin dejar rastro parece que se está adaptando bien a la vida en la tierra comentó joral kripton ha desaparecido del universo de todos modos si cara quiere vivir sólo puede integrarse en los humanos ahora parece que excepto por extrañar ocasionalmente a kripton se ha integrado muy bien después de todo los kriptonianos que han sido iluminados por el sol amarillo tienen casi las mismas habilidades que los dioses por no hablar de otras personas con super cerebros no es difícil adaptarse a la vida en la tierra al ver que la prima carla había encontrado trabajo de empleada en otra ciudad y lo había escondido bien sin ser atacada por nadie con intenciones clark se sintió un poco aliviado espero que algún día ella lo entienda y aparezca frente a nosotros nuevamente nunca la he culpado simplemente fue engañada entiendo sus sentimientos el planeta y sus seres queridos fueron enterrados juntos en la explosión y de repente ella volvió a la realidad un planeta extraño y clark se puso en su lugar y creyó que él también se dejaría engañar dejando atrás desesperadamente todo lo desconocido para viajar a través del tiempo y el espacio se sentía un poco melancólico de repente la nave espacial se sacudió qué ocurre el polvo cayó del techo y clark miró a su alrededor se detectó una enorme señal de energía dentro de la nave espacial proveniente de la caja madre de apocólix jorel agitó su mano y rápidamente apareció una imagen holográfica en la imagen la caja madre almacenada en la estrecha sala de la nave espacial vibró y emitió ondas de energía impactando el manparo y provocando que toda la nave espacial temblara la caja madre se mueve de forma anormal clark de repente se puso nervioso y su rostro se llenó de alerta después de que david él y los antiguos miembros de la alianza derrotaron la invasión de apocólix la última vez la caja madre se dividió nuevamente en tres y se entregó una a cada una de la isla paraíso la atlántida y la fortaleza ártica de la soledad después de que david mató a calivac el príncipe de apocólix las tres cajas madre se quedaron en silencio como si estuvieran muertas no respondieron sin importar cómo fueron estimuladas cómo pudieron moverse de repente parece que una señal lo ha contactado y la señal proviene de fuera de la tierra joran miró hacia el cielo el apocalipsis volverá a invadir la tierra clark pensó en lo que david había dicho el señor oscuro de apocólix ya sea por venganza por su hijo o por el poder supremo del universo contenido en la tierra definitivamente liderará un ejército para visitar la tierra y no tomará mucho tiempo ahora podría ser que dark side esté aquí al activar la super velocidad clark llegó instantáneamente a la caja madre ubicada en una cabina separada y quiso hacer algo pero ya era demasiado tarde zumbido se abre el canal de explosión sónica una figura alta y corpulenta apareció desde el pasillo con las manos a la espalda su temperamento físico parecía capaz de derrumbar la montaña llegó un fuerte viento que hizo que clark se retirara instintivamente kriptoniano después de que dark side condujo al ejército al sistema solar le pidió a la nave espacial que se pusiera en contacto con la caja madre y abrió el canal lo que le permitió llegar primero a este mundo perdido hace mucho tiempo arrodíllate o mis rayos omega te reducirán a cenizas cerró los ojos y respiró el aire perdido hace mucho tiempo de este planeta sin importarle el hijo de kripton frente a él arrodíllate bicho ignorante sabes a quién te enfrentas la amable abuela irisad armados con barras de hierro salieron del pasillo inmediatamente regañándolos con voces agudas no tienes otra opción dark side se volvió hacia él y miró de reojo lo es qué tipo de existencia era la figura inhumana frente a él clark miró directamente a la figura que era la mitad de su cuerpo más alta que él al mirarlo sintió como si pudiera escuchar los gritos de miles de mundos antes de que cayeran y fueran destruidos pero nadie pudo hacerle perder el coraje para golpear apretó los dientes y golpeó a la persona frente a él con enojo una enorme mano gris lo agarró del brazo con facilidad clark levantó la cabeza sorprendido se encontró con los ojos indiferentes de dark side y lo sacudió con fuerza clark era como un león frente a un elefante su cuerpo se estrelló contra el suelo el suelo de acero de la nave espacial quedó abollado y se creó un profundo cráter su majestad esta nave espacial tiene vida inteligente de saad manipuló la imagen virtual en su muñeca para informar quiere comunicarse con el mundo exterior pero he bloqueado la señal tratar con él ordenó dark side de saad agitó la mano y sus soldados demoníacos rápidamente insertaron armas virales específicamente dirigidas a la vida inteligente en la sala de control principal de la nave espacial carl vámonos jorel apareció pero no dio dos pasos la imagen se derrumbó y su cuerpo pareció erosionado por lava roja deformado retorcido y disipado no gritó clark incapaz de aceptarlo aunque no sabía si tener la inteligencia de los recuerdos y patrones de pensamiento de jorel contaba como su verdadero padre fue lo único que sus padres le dejaron curiosamente un bebé kriptoniano que aterrizó en este planeta fue adoptado por una pareja de agricultores indígenas de este planeta la pareja también dio a luz a un hijo que aparecía con nuevas habilidades de vez en cuando los ojos de dark side parecieron penetrar todo como si viera los recuerdos del pasado en la mente de clark él fue quien mató a mi hijo y derrotó a mantis y stephenwolf mírame directamente clark kent una mano enorme agarró al sorprendido clark y sus ojos se iluminaron con una misteriosa luz roja como dos luces rojas en la costa brumosa en la distancia mirándolos clark cuyo estado de ánimo fluctuaba violentamente estaba en trance sus párpados pesaban como una colcha enojada y la voz del señor oscuro parecía venir de muy lejos sonó y pareció venir del fondo de su corazón sométete a mí hijo de kripton y ábreme el camino para conquistar este mundo la expresión de clark cambió silenciosamente y la rica oscuridad invadió su corazón miró al cielo con cara feroz de repente se estrelló contra la nave espacial rompió la barrera del sonido y voló a casa rápidamente los kriptonianos te darán algo de tiempo para recuperar las cajas madre restantes para mí ordenó dark shade habiendo adquirido el efecto omega sus ojos no sólo pueden emitir rayos omega que acaban por completo con la vida sino que también tiene otras habilidades incidentales como explosiones de energía reconstrucción molecular manipulación del alma y telepatía controlar las voluntades y los corazones de millones de vidas al mismo tiempo es tan sencillo para él como comer y beber pero esto no le basta lo que necesita es que el universo entero se rinda a sus pies y sólo la ecuación anti vida puede ayudarle a conseguirlo si su majestad de saad tomó la orden lideró un ejército de demonios y su amable abuela la llevó a entrenar un equipo de némesis compuesto enteramente por mujeres y se dirigió a las coordenadas de la caja madre después de romper el caparazón del acorazado dark shade flotó afuera con las manos detrás de las manos el viento aullante y la nieve golpearon su piel áspera y oscura como una roca no me gusta este lugar además del hecho de que no se puede ver el sol el frío y la nieve del polo norte no han cambiado durante miles de años que es exactamente lo opuesto a la ciudad natal del señor oscuro apocólips nació de lava y fuego venenoso reír con un sonido extraño los ojos de dark shade dispararon gruesos rayos omega de color rojo oscuro que se doblaron e impactaron en la tierra y un calor aterrador desapareció el hielo y la nieve eternos se derritieron y evaporaron antes de convertirse en agua que fluía sobre la tierra mirando desde el cielo el blanco del suelo ártico se desvaneció rápidamente y se convirtió en un rojo apagado la superficie de todo el continente ártico que no había aparecido en incontables años quedó expuesta al aire la lava rodó la tierra se agarietó y un aire caliente con olor a azufre se elevó hacia el cielo el entorno familiar hizo que el ejército de demonios que continuamente salía del canal gritara y vitoreara y luego siguió el canal de transmisión abierto para matar varias ciudades de la tierra por su majestad dark shade y caca se partieron por la mitad trozos de leña seca en su casa de kent farm david estaba cortando leña frunciendo el ceño y mirando hacia el horizonte clark la velocidad de vuelo de clark nunca antes había sido tan feroz voló sin escrúpulos por el camino las nupes se dispersaron y el fuerte flujo de aire dejó un largo agujero en la atmósfera del polo norte y del continente americano estallido el suelo parecía un mar en calma que había sido volado como un bombardeo con misiles las olas de tierra volaron hasta una altura de más de 10 metros clark aterrizó pesadamente en el suelo y se enderezó con una expresión sombría no vengan aquí padres el fuerte ruido hizo que jonathan y marca salieran corriendo de la casa al instante y david se dio cuenta de que algo andaba mal con el estado de clark qué te pasa clark nunca había visto a clark con una expresión tan feroz y fría en su rostro como una máquina de matar sin emociones al mismo tiempo en metrópolis gotham me town faucet city sobre cada ciudad emergieron demonios abrumadores que atacaron a todas las criaturas que vieron monstruo ese tipo de monstruo otra vez los alienígenas de apocólips han vuelto ayuda todos huyeron atemorizados y llantos aullidos y desesperación llenaron todos los rincones de la tierra el sonido del batir de alas como langostas se extendió en todas direcciones la sangre escarlata cubrió el cielo y los demonóides fueron masacrados y destruidos hasta el fondo los rascacielos penetraron y las casas se derrumbaron como si se acercara el fin necesita ser absuelto david kent frente a la granja clark que tenía un temperamento sombrío golpeó con intenciones asesinas pero david levantó la mano para bloquearlo sin embargo el huracán provocado por el violento ataque levantó el césped de la finca y los cristales de la casa fueron destrozados por la ráfaga de las ondas de aire después de recibir fácilmente el puño de clark que se sospechaba que estaba controlado david miró hacia atrás afortunadamente los anillos de luz en las manos de su padre jonathan y su madre marca activaron su función protectora y no les pasó nada fue sólo que la pareja miró inexpresiva y ansiosamente a clark quien de repente atacó a david llamándolo por su nombre y no entendió por qué atacó repentinamente a su hermano clark volvió a entrar en contacto con meteoritos rojos el padre jonathan pensó en una escena similar en el pasado no no es un problema de meteoritos es mucho más extremo que eso david volvió la cabeza y miró a clark en sus ojos sólo había una oscuridad espesa e irreversible como si fuera un monstruo inhumano completamente diferente del estado en el que se encontraba cuando una vez fue afectado por la criptónita roja deberías despertarte cuando hagas algo como esto frente a tus padres clark david le dio un puñetazo a clark en la cara enviándolo volando hacia atrás hacia metrópolis como una bala de cañón clark no es el único que tiene problemas luego miró hacia la ciudad y escuchó los gritos y gritos en la ciudad así como el furioso ejército demoníaco no sólo la metrópoli sino todos los lugares que david podía ver con su mira de miles de kilómetros fueron destruidos y asesinados por las llamas de la guerra de apocólips dark side estás aquí clark voló de regreso desde el polo norte en un estado extraño y con el mundo siendo atacado por apocólips instantáneamente pensó en lo que podría haber sucedido el señor oscuro ha llegado y debería estar en el polo norte david miró hacia la dirección del continente ártico después de matar a calivac había esperado durante mucho tiempo este día pero era inevitable que se sintiera un poco solemne la tierra tiene la ecuación anti vida con la que dark side está obsesionado llegará tarde o temprano dark side es más aterrador que cualquier enemigo al que se haya enfrentado jamás la oscuridad suprema que hace temblar de miedo al universo entero hijo marta dio un paso adelante con gran preocupación todo estará bien madre retirando la mirada y consolándolos a los dos david atravesó el aire y persiguió a clark a gran velocidad sin embargo primero resolvamos el problema de clark una es evitar preocupar más a sus padres y la otra es no permitir que clark cause otros daños no le importan las vidas de otros extraños pero clark es diferente si recuperara la conciencia y supiera que alguien había muerto en sus manos mientras estaba perdiendo la cabeza probablemente no sería capaz de aceptarlo el puñetazo de hace un momento al recordar el ataque de clark que fue mucho más poderoso de lo habitual david rápidamente llegó al cielo sobre la metrópoli sus ojos estaban enfocados justo cuando el denso ejército de demonóides estaba a punto de atacar un campo de gravedad poderoso y aterrador lo atravesó y toda la ciudad fue arrasada nulo todos los golems fueron golpeados por la ola furiosa invisible con decenas de miles de toneladas de poder y explotaron en una bola de niebla de sangre después de aplastar un enjambre de hormigas david buscó a clark quien fue derribado por él con un sonido rugiente y estridente una enorme estatua dorada de tierra la estatua icónica en el techo del metropolitan planet daily building fue arrojada con la fuerza de una fuerza que mueve una montaña la expresión de david brilló con calma y la tierra dorada atravesó varios edificios y se estrelló contra el suelo de otro bloque necesitas que te arreglen david entonces apareció clark cargando con gran ímpetu levantando los puños y gritando la ciudad estaba sumida en el caos con miles de personas llorando y gritando aunque todos los demonóides habían sido eliminados del cielo sobre la metrópoli se habían causado muchas bajas y tragedias en tan sólo un corto periodo de tiempo corrección david quería saber qué quería decir clark con esto sométanse a su majestad dark side y siéntanse honrados de poder implementar su voluntad clark gritó y golpeó lanzando golpes al aire con fuerza controlado por la intrusión de dark side en la mente clark se volvió más fuerte como una bestia feroz atacando ferozmente con todas sus fuerzas sin ningún escrúpulo estallido pero su fuerza aún está muy por detrás de la de david los dos puños chocaron en un lugar y fueron abrumados por la fuerza abrumadora clark voló boca abajo a una velocidad más rápida como un dedo gigante en el cielo tallando un espeso barranco en el suelo clark sintió un dolor intenso en todo el cuerpo y sus huesos parecían haber sido destrozados por el golpe levantó la vista con dificultad sus ojos todavía feroces simplemente me levanté para atacar de nuevo una cuerda como un rayo voló y se envolvió alrededor de su cintura casi al mismo tiempo varios rayos de luz verde envolvieron su cuerpo y se convirtieron en pesadas cadenas junto con varios clavos enormes que intentaban sujetarlo al suelo wow la cadena se estiró con tanta fuerza que vibró en el cielo el linterna verde al jordan intentó con todas sus fuerzas agarrar la mano con el anillo de luz y diana parecía estar tirando de un toro enojado y sus dos fuertes muslos se vieron obligados a arar el duro camino asfaltado justo cuando clark estaba a punto de correr frente a david apareció un poderoso campo de gravedad que hizo que su cuerpo se hundiera su movimiento hacia adelante se detuvo repentinamente y luego lo tiraron con fuerza el cuerpo que volaba como una bala de cañón se detuvo y sólo provocó que una ola de aire se extendiera sólo pasaron unas pocas docenas de centímetros antes de que los dos chocaran cara a cara david estaba suspendido en el aire mirando a clark que tenía un problema mental y no sabía cómo restaurarlo parecía que lo estaban controlando con el sonido del acero chocando batman cayó del cielo vistiendo un mecha fenrir qué hacer apocólix vuelve a atacar y nadie en el mundo se salva batman keyboard y wonder woman se apresuran a metrópolis donde un índice de gravedad anormal estalla en el cielo sabiendo que david debería estar aquí para ser honesto david no tenía una buena idea levantó las palmas de las manos y miró a clark que no podía comunicarse no quería hacer esto clark preocupaste a mis padres así que sólo puedo intentarlo primero al segundo siguiente la luz de la radiación de criptónita envolvió a clark la piel de clark se puso pálida y al instante sintió el dolor de un sol abrasador quemando su cuerpo las venas se le hincharon en el cuello y la frente cayó incontrolablemente perdió todos sus superpoderes y fue capturado por la gravedad sus ojos se abrieron y yacía indefenso en el suelo y algunos gritos lastimeros se podían escuchar a lo lejos david se acerca acercando la radiación de criptónita la conciencia de clark estaba borrosa por el dolor pero su expresión gradualmente se volvió menos feroz después de unos segundos parecía como si lo hubieran sacado del agua su piel estaba pálida y su cuerpo estaba mojado de sudor el dolor puede despertarte al ver que la oscuridad y la ferocidad en los ojos de clark desaparecían gradualmente preguntó david sientes que tu verdadero yo ha regresado pero está bien estimulado por el enorme dolor clark sacudió vigorosamente la cabeza sintiendo que la oscuridad de su corazón lo había abandonado y levantó una mano con dificultad para hacer una señal el fuerte de dark side no es el control mental sólo se aprovecha de los dramáticos altibajos emocionales de clark y su control sobre él no es tan inquebrantable al ver a clark recuperarse y guardar la radiación de criptónita simulada por el anillo de luz david extendió la mano para levantar al hombre débil del suelo y miró hacia el polo norte ahora el problema de clark está resuelto ve y toma el sol habrá una batalla feroz si lo que predigo es correcto dark side ha venido a la tierra con sus secuaces para conquistar el mundo para él mientras hablaban fearstorm elemental y él outgirle flash y arthur también vinieron desde la distancia ten cuidado él él es muy poderoso el sudor hizo que se le formarán mechones de pelo en la frente recordó clark me dominaron casi sin resistencia de hecho david no necesita que nadie le enfatice lo poderoso que es dark side él es quien mejor conoce la fuerza de dark side entre todas las personas presentes es el nuevo dios más poderoso del universo sus ejércitos han conquistado innumerables mundos algunas personas lo describen como la oscuridad del universo y todo se destruye donde quiera que vaya desesperado frente a ese señor oscuro uno no puede ser demasiado digno cuando vayamos a paradis islandia atlantis dark side definitivamente enviará gente allí y debemos evitar que las personas que él envíe obtengan la caja madre dijo david solemnemente las tres cajas madre pueden limpiar la tierra juntas dark side necesita el poder de las cajas madre para activar completamente la ecuación anti vida escondida en la tierra aunque no tiene ningún interés en gobernar el universo ha buscado antes el poder que puede hacer que todos los seres vivos se rindan en la tierra pero desafortunadamente no lo ha encontrado la ecuación anti vida no está simplemente inscrita en la superficie de la tierra requiere un poder fuerte y apropiado para activarla el poder del arc side y la caja madre se pueden usar pero mi poder no david supuso que no tenía suficiente poder anti vida para provocar la ecuación anti vida sin embargo después de obtener el poder fénix no lo ha vuelto a intentar y no está seguro de si la superficie de la tierra debe ser destruida para que se manifieste toda la ecuación anti vida isla del paraíso diana se sorprendió no mamá y los demás están en peligro mujer maravilla podemos ir contigo a tu ciudad natal para apoyarte elemental y él propuso de inmediato dividir vuestras tropas en dos grupos y brindad apoyo lo antes posible suspendido en el aire david hizo un gesto a todos qué hay de ti qué es lo que haces batman se entera de que david no planea ir con ellos y se va ahora la caja madre es necesaria para calivac y otros pero no para dark side fui al polo norte para encontrar a dark side david apretó los puños con su poder es posible que pueda limpiar la superficie de la tierra sin el poder de la caja madre si no puede soportar la tentación de la ecuación anti vida que tiene entre manos y toma medidas directamente el mundo entero estará en peligro justo cuando hablaba claro regresó del cielo repuso su energía a los pocos segundos de llegar a la superficie del sol y regresó a la tierra con toda su energía con su capa flotando detrás de su espalda hizo una declaración sería iré contigo david no se negó la tierra se enfrenta actualmente a una situación peligrosa sin precedentes quizás clark pueda liberar su potencial y ser el único entre estas personas que pueda ayudarlo trascendente superman ten cuidado la situación es inminente y todo el mundo sabe que entre los tres grupos separados david y clark tienen las tareas más pesadas si no logran proteger la caja madre es posible que no le pase nada a la tierra pero si el trascendente y superman especialmente el trascendente fallan nadie podrá detener a dark shade por favor la voz de bad manera pesada y miró a david con énfasis clark sabía que esto estaba destinado principalmente a david él personalmente había experimentado el poder de dark shade david era el único en la tierra que podía luchar contra dark shade no queda mucho tiempo vámonos david y clark corren hacia el polo norte lo más rápido que pueden y en paradisa island aterrizó un enorme avión en la nave espacial la amable abuela caminó con el equipo mémesis que había entrenado se enfrentó a las amazonas que venían a caballo para establecer una formación de batalla sosteniendo una barra de acero y apuntando a hipólita amazónicos entreguen nuestras cajas madre de apocólix detrás de ella rasina que vestía una chaqueta de cuero negra ajustada y tenía una expresión feroz sostenía un largo látigo con una luz eléctrica parpadeante en su mano bernard que parecía de mediana edad y vestía ropa de corte verde tenía un temperamento siniestro y sostenía una gaga láser en llamas también estaba zontiao que era tan alto como un elefante y tan fuerte como un elefante apretó los puños y dejó escapar un grito de guerra aterrador que asustó e inquietó a los caballos de guerra arriet parecía loca y sedienta de sangre con largo cabello verde oscuro y sus manos estaban equipadas con garras afiladas que brillaban con una luz fría finalmente gilotino parecía indiferente y sostenía una espada como una máquina de matar sin emociones el enemigo de fuera está atacando de nuevo hipólita miró a estas personas con el ceño fruncido como si se enfrentara a un enemigo formidable la sensación que todos aquí le dan no es menor que la de la guerrera legendaria más poderosa de la historia de las amazonas o incluso peor la caja madre nunca dejaré que te la quites ella gritó solemnemente matenlos matenlos a todos sonó la voz aguda y cruel de la amable abuela y por orden suya los miembros del equipo mémesis lideraron el ejército demoníaco para luchar uno tras otro y atlántida sobre la ciudad del reino submarino de saad pisó un disco volador con expresión arrogante el escudo protector que rodeaba su cuerpo excluía decenas de miles de toneladas de agua de mar agitó su mano para permitir que el ejército de demonóides equipados con dispositivos de propulsión submarina detrás de él lanzara una carga destruye esta ciudad y encuentra nuestra caja madre ni siquiera se molestó en comunicarse con las razas submarinas de este planeta atrasado mela su padre nereo y los guerreros de la atlántida estaban preparados cargar gritó nereo blandiendo su lanza y bajo su liderazgo un grupo de guerreros atlantes montados en tiburones delfines y caballitos de mar gigantes salieron corriendo destruye estos sucios bichos que invaden el fondo del mar y sobre el polo norte aparecieron rápidamente dos figuras una tras otra cómo llegó a ser así el ártico al mirar el irreconocible continente ártico la expresión de clark cambió drásticamente lo que alguna vez fue un mundo de hielo y nieve ahora está lleno de lava que fluye por todas partes y gas venenoso con olor a azufre brota de las grietas del suelo obviamente a alguien no le gustó el ambiente que había allí david miró hacia la ubicación de la fortaleza de la soledad donde una figura alta e intimidante estaba en el suelo con las manos detrás de las manos y sus ojos fríos ya fijos en ellas mataste a mi hijo recuerdo que la gente de este planeta te llamaba el trascendente dark shade que estaba de pie en el suelo miró a david y a david sin importarle clark que había escapado de su control era como si estuviera mirando dos insectos volando en el aire que podían ser aplastados en cualquier momento la luz roja perteneciente al efecto omega en sus ojos era brillante elevar pareces tan arrogante que nadie puede derrotarte dark shade mirando a dark shade que parecía frío y arrogante de pies a cabeza david habló con frialdad después de hoy es posible que su hijo no sea el único que muera en mis manos insecto estás provocando una existencia que no entiendes el estúpido le dijo que tuviera cuidado con su vida dark shade se burló lentamente y luego los rayos omega se dispararon ferozmente en sus ojos después de que mi poder omega te convierta en un cadáver carbonizado mantendré tu cráneo como una alfombra para los pies debajo de mi trono para conmemorar a mi hijo muerto dark shade envió a sus hombres capaces a recuperar la caja madre dejando sólo el interminable ejército de demonóides y acorazados suspendidos sobre el polo norte pero esto no debilitó en lo más mínimo el poder del señor oscuro todo su cuerpo exuda una actitud dominante hacia la vida y la muerte de todas las cosas en el universo y sus ojos disparan dos rayos omega uno tras otro el rayo de calor que exudaba un aura destructiva seguía doblando su trayectoria en el aire matándolos a los dos escapar david recordó en voz alta los rayos omega se diferencian de los ataques de rayos ordinarios en que tienen un efecto de seguimiento y una vez muertos desaparecen por completo y no pueden resucitar los pelos de todo su cuerpo se erizaron el cuerpo de clark se convirtió en luz líquida y se escondió a un lado los dos rayos omega se separaron y uno parecido a un gusano tarsal lo siguió david levantó la palma de la mano y se liberó el rayo de la muerte de color negro púrpura el rayo omega que podía destruir todo chocó con la luz de la muerte que aniquiló todo el rayo omega avanzó más de 10 centímetros contra el rayo negro púrpura pero le faltó resistencia y fue aniquilado vaya vaya clar que era como un avión de combate extremadamente flexible haciendo todo tipo de movimientos aéreos deslumbrantes volando arriba y abajo entre el ejército demoníaco pero el rayo de luz siempre lo perseguía abrió mucho los ojos y miró hacia atrás la luz roja reflejada en sus ojos era como el dios rojo de la muerte que nunca se detendría hasta llegar la muerte a su objetivo una columna de luz de color negro púrpura penetró en el cielo y dispersó los rayos después de ayudar a clark a salir del peligro david se volvió para mirar a dark side y el poderoso campo de gravedad envolvió instantáneamente el alto cuerpo presión terrible dark side ya no podía mantener la postura desdeñosa con las manos detrás de las manos fue como si un planeta le hubiera golpeado la cabeza sus rodillas se hundieron y el suelo bajo sus pies se hizo añicos con grietas que se extendían a lo largo de casi 100 metros levantó la vista enojado cambiando la gravedad al segundo siguiente el poderoso campo gravitacional que retenía a dark side se rompió estaba suspendido en el aire como un enorme cuerpo celeste cuando extendió la mano el campo gravitacional emitido atrajo a david como un aterrador agujero negro yo controlo el efecto omega y la gravedad es sólo mi juguete las montañas temblaron y hubo una enorme fuerza de atracción frente a él david voló unos metros fuera de control y luego su velocidad aumentó bruscamente aceleró junto con la fuerza y llegó a dark side en un instante golpeándolo el enorme cuerpo de dark side voló hacia atrás varios kilómetros y se estrelló contra una montaña su cuerpo quedó incrustado en la montaña su rostro estaba sombrío y se limpió la sangre de la comisura de la boca crees que puedes hacerme muy pesado y perder el control simplemente usando la gravedad al verlo con demasiada claridad los ojos de david dispararon espesos rayos de calor y explotaron dark side levantó su enorme palma para resistir y el dolor de la quemadura hizo que su expresión cambiara ligeramente déjame despertarte si me estimas demasiado puedes perder la vida fácilmente quién te crees que eres para poder competir con el señor de apocalips no eres nadie a mis ojos ante la advertencia de david de que perdería la vida si no tenía cuidado dark side extendió su gran mano agarró una montaña rota que pesaba un millón de toneladas y se la arrojó a david la enorme y pesada montaña parecía un meteorito disparado desde el cielo provocando llamas en el aire david lo golpeó y lo hizo pedazos entre los escombros voladores una figura enorme que parecía un demonio apareció de repente y aplastó a david contra el suelo con su puño estallido el poder aterrador hizo que todo el continente ártico temblara violentamente y el que estaba en el centro la montaña previamente destrozada junto con los escombros que volaron hacia el cielo la enorme piedra como una piedra de molino y del tamaño de un camión salió disparada en todas direcciones con la velocidad de una bala rugiente clark estaba luchando contra los demonoides y vio muchas bajas en el ejército de demonoides por todo el cielo con extremidades y brazos rotos volando y algunos de ellos volaron directamente en pedazos pero a dark side no le importaba el ejército demoníaco que era sólo un consumible fue tan feroz que levantó el puño y golpeó a david en el fondo del pozo con la esperanza de aprovechar la victoria muy bien esto lo hará más interesante el denso rayo de la muerte lo empujó hacia el cielo y david salió corriendo del fondo del pozo luchó con él a puñetazos los dos puños y pies chocaron desgarrando la atmósfera y sacudiendo todo el continente ártico después de darse cuenta del poder de david dark side ya no tenía las manos detrás de la espalda y actuó como un rey los dos chocaron con su máxima fuerza y ondas de aire explotaron como una verdadera ola blanca barriendo el cielo sobre el polo norte los ojos de clark se sorprendieron al mirar a las dos personas que luchaban entre sí a gran velocidad aunque estaban corriendo en el ejército de demonoides nadie pudo bloquear su golpe pero después de tanto tiempo los demonoides que mató no eran ni siquiera tantos como los demonoides asesinados después de la pelea entre los dos david y dark side lucharon desde el cielo hasta el suelo de vez en cuando las montañas se rompieron la tierra tembló y colapsó y la atmósfera en un radio de miles de kilómetros se dispersó trascendente tu fuerza es suficiente para que te mires seriamente sus ojos una vez más emitieron rayos omega para repeler a david y dark side habló con una voz como un trueno rugiente arrodíllate y suplica mi perdón ríndete a mí dark side después de conquistar 10.000 mundos en el universo para mí como dios puedo perdonar tus pecados en cuanto a la muerte de calivac para él no era más grave que la provocación parece que todavía no estás muy lúcido esperas que me entregue a ti david extendió su mano y la telequínesis similar a un tsunami bloqueó las extremidades de dark side y lo levantó en el aire junto con el poderoso control de la gravedad es suficiente para fijar un planeta y en este momento se utiliza para tirar no entiendes el poder de dios en absoluto los músculos y huesos crujieron como si cuatro buques de guerra estelares intentaran arrancarle las extremidades dark side dejó escapar un rugido de dolor y los rayos omega sin precedentes en sus ojos se doblaron y explotaron fue golpeado en el pecho como una estrella estrellándose en sus brazos david voló hacia atrás y vomitó sangre le quemaron el pecho hasta convertirlo en una pulpa sangrienta lo golpearon y salieron volando del continente ártico en un instante quería preservar el poder en caso de que las cajas madre fueran destruidas tras decenas de miles de años de pérdida dark side quien fue liberado de la trampa tenía los ojos rojos y el poder destructivo del efecto omega también apareció en sus puños como un bólido que alcanza a david con gran impulso me obligaste a hacer esto estás tan orgulloso insecto de la tierra la energía cósmica en su cuerpo amplificó su cuerpo físico david golpeó y dark side chocó de nuevo ondas de aire devastadoras explotaron y los dos volaron hacia atrás después de volar decenas de millas estabilizó su cuerpo dark side permaneció tan feroz como siempre y no había muchas heridas visibles en su cuerpo rocoso que había sido fortalecido y cambiado desde que obtuvo el efecto omega nació como un dios obtuvo el efecto omega y fue cambiado por ki su cuerpo es más duro que el material del núcleo de la estrella enana blanca ahora se ha visto fortalecido por el estallido del poder omega el ataque de david podría lastimarlo antes pero ahora tiene poco efecto en un tiempo más corto que un abrir y cerrar de ojos un rayo de luz fue lanzado a miles de kilómetros de distancia pero los brazos de david fueron quemados por el poder de omega parecía miserable y algo en desventaja para hombres poderosos con fuerza y velocidad como david y dark side incluso si toda la tierra se usa como campo de batalla en realidad no se considera espaciosa david al estar asediado por un ejército demoníaco clark no pudo evitar mirar con preocupación aunque sabía que david tenía la capacidad de curarse a sí mismo sin morir estoy bien sabiendo que clark podía oírlo david simplemente susurró y miró las heridas en sus manos la lesión es realmente grave pero el poder de omega es el poder supremo que puede eliminar a una persona de la fuente otra persona habría sido aniquilada en ese momento el poder rojo omega en la herida era como gusanos tarsales obstaculizando su recuperación de la presión e intentando invadir su cuerpo y desintegrarlo sin embargo david sintió una fuerza en su cuerpo que parecía despertarse por la invasión de un poderoso poder alienígena energía inmortal parecida a una llama salió de la herida como una llama ahuyentando todo el poder de omega la herida sanó a una velocidad visible a simple vista sus ojos se congelaron y miró hacia arriba dark side es esta tu fuerza completa es un poco decepcionante qué dijiste nadie se había atrevido jamás a hablarme así casi dudé si estaba alucinando desde dark side el segundo príncipe de apocólips hasta el monarca oscuro que hizo temblar y temer al universo entero nadie lo ha provocado y ridiculizado con tanta arrogancia una y otra vez frente al furioso ataque de dark side con los puños david levantó la mano y lo pellizcó y el enorme campo de gravedad y la telequínesis bloquearon su cuerpo nuevamente crees que este tipo de poder puede frenar al señor de apocólips bicho te aplastaré la cabeza cómo podía el monarca oscuro que era arrogante por naturaleza tolerar que lo restringieran inmediatamente después de haber sido ridiculizado con un rugido bajo el poder omega en su cuerpo se convirtió en una capa de llamas que destruyó todas las cosas incluso la gravedad y la telepatía de david quedaron distorsionadas y rotas resistiendo el poder que podría inmovilizar el planeta dark side corrió frente a david con un impulso aterrador enfrentándose a un ataque aterrador lleno de poder omega que fácilmente podría destrozar la luna muéstrame todo tu poder dark side david no retrocedió sino que avanzó levantando el puño para encontrarse con él puedes llevarme al límite cuando te arranque la mandíbula veamos si todavía puede ser tan arrogante la ira en el corazón de dark side era como un volcán en erupción y los ataques caían violentamente como una lluvia de meteoritos aunque david usó telequínesis y campos de gravedad para contenerlo uno tras otro y reducir su velocidad estaba en una gran desventaja en términos de fuerza además los ojos de dark side lanzaban rayos omega desviables de vez en cuando sólo pudo retirarse una y otra vez sin apenas dejar se caer en una desventaja muy grave los dos estaban peleando y caminando y la fuerza de la colisión en el camino hizo que el océano se hinchara y la atmósfera se desgarrara y pronto abandonaron el círculo polar ártico las personas de varios países a lo largo del camino incluso si estaban bajo el ataque de demonoides no pudieron evitar ser atraídas por los dos rayos de luz que cruzaban el cielo y chocaban con ondas de aire como ondas en el espacio entonces qué es eso es la luz violeta trascendente cómo es posible parece estar en desventaja dios mío el otro es el gobernante detrás de los monstruos alienígenas invasores estás quemando la energía de tu cuerpo para amplificarte pero cuánto tiempo podrás aguantar david kent te arrepientes de mi provocación comparada con el poder de omega que posee la energía cósmica de los eternos protos en el cuerpo de david no es nada digno de mencionar el tono de dark side volvió gradualmente a la fría arrogancia y el desprecio del anterior señor supremo cósmico pronunció el verdadero nombre de david tratando de ponerlo aún más nervioso en el camino david sufrió muchas heridas pero a medida que él como anfitrión de la fuerza fénix fue atacado una y otra vez por el poder omega tratando de invadir su cuerpo la situación gradualmente se volvió diferente estallido de repente david levantó la mano para recibir el poderoso ataque de dark side lo que hizo que sus ojos saltaran luchando a lo largo de todo el planeta casi a mitad de camino esta fue la primera vez que el ataque frontal de dark side fue recibido con firmeza incluso con una sola mano arrepentirte todavía quiero agradecerte david miró hacia arriba en algún momento una capa de fuego de fénix que emitía un aura antigua y destructiva estalló y abrió todo su cuerpo este poder dark side abrió mucho los ojos antiguo poderoso exuda el aura suprema de destrucción como si fuera la encarnación de la muerte intimidante es muy similar al poder omega que posee pero igual pero diferente al mismo tiempo mezclado con el majestuoso aliento de la vida inmortal es como los dos lados del dios supremo un pensamiento puede hacer inmortales a las personas y el otro puede destruir todas las cosas la destrucción y la eternidad están entrelazadas qué tipo de poder es este en el cielo las dos personas se detuvieron y la gente en el suelo miró hacia el cielo acompañado de un fuerte grito como el de un fénix el poder fénix explotó david ignoró a la multitud sorprendida y confundida que estaba debajo y apartó a dark side de un puñetazo la energía majestuosa e infinita floreció como una supernova explotando con luz y calor infinitos todas las personas que miraban hacia el cielo gritaron y bajaron la cabeza levantando las manos para bloquear la fuerte luz la aterradora ola de aire recorrió miles de kilómetros el cofre grueso como una pared de roca dejó claras marcas negras quemadas dark side vomitó sangre en la boca y miró hacia abajo la energía abrasadora iba a desintegrar todo su cuerpo a lo largo de las heridas con chispas residuales david cerró lentamente el puño y creyó que dark side ahora también sentía lo que acababa de sentir una de las habilidades más básicas del fénix power es descomponer y destruir todas las cosas su poder fénix no es menos destructivo que el efecto omega no importa lo que sea esto ni siquiera creas que puede derrotar mi poder omega dark side rugió y el poder de omega surgió consumiendo el poder restante del fénix en la herida y miró a david los dos ataques chocaron y las dos fuerzas destructivas continuaron chocando y disparando el poder fénix se estimuló aún más y una energía infinita surgió del cuerpo de david era como un fénix con forma humana esparciendo llamas sin sentido para aniquilar todo en el universo dark side que hizo temblar al universo entero no pudo ganar ventaja con su invencible efecto omega las dos figuras lucharon ferozmente y las ondas de energía que explotaron agitaron la atmósfera y barrieron el cielo eran como dos rayos de luz que chocaban constantemente estaban peleando y caminando de nuevo para su velocidad la vasta tierra no era más que un metro la tierra entera vio una feroz batalla entre dos rayos de luz y una tormenta de energía en el cielo es david en paradis islam diana firestorm elemental gel out here lee flash se apresuraron a paradis islam dieron la feroz batalla entre las amazonas y las tropas de kindness grand me e inmediatamente apoyaron la poderosa ofensiva del equipo nemesis el clan amazónico derrotado pero cada miembro del equipo nemesis es un guarda espaldas personal seleccionado entre los nuevos dioses de apocólips para proteger a dark side su fuerza es extraordinaria también les resulta fácil matar dioses con una fuerza media aunque recibieron refuerzos el lado de paradis islam sólo pudo trabajar juntos para bloquear su ofensiva diana que sostenía su escudo para bloquear la barra de hierro arrojada por su amable abuela dobló las rodillas mientras luchaba con fuerza miró hacia arriba y vio la figura de david en la tormenta de energía que recorría el cielo su majestad dark side los ataques de los dos hombres agitaron locamente la atmósfera provocando huracanes rugiendo entre el cielo y la tierra soplando violentamente a través de la isla cubierta de árboles la amable abuela y el equipo de furias miraron al cielo con incredulidad quien está envuelto en esa llama de energía hay alguien en este pequeño planeta que puede bloquear el ataque de su majestad dark side esto es imposible además su majestad dark side no es sólo por diversión el poder de omega que brota de su cuerpo está temblando puede destruir planetas un ataque tan poderoso fue bloqueado por el oponente sin esfuerzo aparente firestorm y otros que estaban luchando contra los miembros del equipo memes y se emocionaron cuando vieron a david pelear contra el monarca de este grupo de chicos vamos los que trascienden usando el suelo para convertirse en una gruesa pared de acero para bloquearlo firestorm gritó con entusiasmo ya primero deberías preocuparte por ti la láser de llama de bernard atravesó la pared de acero como un cuchillo caliente cortando mantequilla acercándose en un instante y se burló su majestad dark side es invencible no importa quién sea ese tipo sólo será reducido a cenizas bajo el rayo omega del señor de apocólips después de sorprenderse el resto del equipo de furias también pensó lo mismo después de mirar la figura del gran monarca oscuro parecieron ver un loco de fe y sus ataques fueron aún más locos diana y otros cayeron una vez más en una amarga pelea cruzando el cielo sobre la isla paraíso enfrentando el feroz ataque del señor oscuro incluso david que había activado el poder del fénix no tenía energía para cuidarlo y toda su energía fue utilizada para enfrentar el ataque terrorista en delante de él sin embargo se puede ver en este momento que la paz de la victoria se ha inclinado y el ganador está a punto de decidirse tus subordinados de abajo parecen tener plena confianza en ti dark side david ataca con calma y con gran poder pero no sé si todavía podrán tener tanta confianza cuando te vean así la situación parecía ser la contraria en la feroz batalla dark side ahora parecía un poco avergonzado había muchas marcas de quemaduras de la fuerza fénix en su cuerpo y sus heridas eran miserables aunque el efecto omega es el máximo poder de destrucción también tiene otras habilidades también le da a dark side una poderosa capacidad de autocuración ni siquiera se trata de una autocuración ordinaria sino de la reconstrucción de uno mismo a nivel molecular pero esta capacidad de autocuración también depende de a qué se dirige mi poder fénix no es mejor que el tuyo cuando se trata de destrucción david se burló sus puños eran tan rápidos y feroces como meteoros pero en términos de recuperación tu poder omega es más que un poco más débil que el mío puedo recuperar fácilmente las heridas que me causaste pero tú no pareces poder hacerlo si no hay otros trucos tu destino de derrota ya está sellado crees que soy todo lo que hay un gusano de la tierra rayos omega con ojos gruesos estallaron para obligar a david a retroceder en este momento dark side volvió a convertirse en un insecto cuando se enfrentó al nombre de david pero no era como el sincero desprecio y la arrogancia anteriores sino un poco más urgente en peligro el sabor de su majestad dark side los dos se separaron para revelar sus figuras debajo de paradis island la amable abuela y el equipo de furias observaron la aparición avergonzada del señor de apocólix en el cielo o a lo lejos no lo podían creer sus dioses parecían estar en desventaja cómo puede ser esto los ojos de diana los demás y las amazonas estaban brillantes cuando quiero matar a alguien la muerte siempre lo sigue nadie puede escapar de mi intención asesina al igual que nadie puede escapar la muerte al escanear a las personas de abajo los ojos de dark side mostraron una ira osca y una loca intención asesina y gritó al cielo como si convocara algo en el vacío de repente a david se le erizaron los pelos de todo el cuerpo y sintió un profundo presentimiento como si algo aterrador lo estuviera mirando en el remolino del espacio una figura oscura apareció repentinamente llevaba una armadura negra como la de un caballero medieval pero bajo sus pies había un par de dispositivos deslizantes parecidos a esquís y en sus manos había dos cimitarras y lanzas la oscura luz de la muerte golpeó como una muerte que se tragó todas las cosas fue tan rápido que nadie pudo evitarlo y pasó junto a david bajo el fuerte dolor david voló boca abajo y un enorme espacio casi lo abre la herida no fue sólo eso una luz negra brilló y se acumuló en la herida exudando el aliento más puro de la muerte como es lo sientes se siente como si se acercara la muerte darkshade se llevó las manos al pecho y rió triunfalmente david miró fijamente y el corredor negro trazó un círculo de regreso al señor oscuro suspendido en el aire como su perro más leal trayendo la muerte a cada enemigo que encontraba destruye tu cuerpo y podrás recuperarte pero esta es una muerte irreversible la batalla en el cielo distante atrajo la atención de todos en paradis island el cambio repentino hizo que los rostros de diana y los demás cambiaran de sorpresa y sus corazones parecieron dar un vuelco pero la amable abuela y el equipo de némesis gritaron extasiados alabando el nombre de darkshade gran señor oscuro nadie puede derrotarte corredor negro la sangre fluía profusamente y lo peor fue la extrema erosión mortal david se llevó las manos al pecho reconociendo al culpable que lo había golpeado con fuerza el arma secreta definitiva del señor de las tinieblas en los cómics darkshade y el antimonitor compiten por la ecuación anti vida darkshade una vez convocó al de arrunner como su última carta de triunfo para matar al antimonitor la encarnación física de la muerte en el universo al menos el aspecto de la muerte su deber es cosechar las almas de los dioses muertos fue capturado y controlado por darkshade utilizado como arma secreta al recordar la información sobre el black runner david habló sobre el horror del black runner donde quiera que aparezca la muerte el corredor negro puede alcanzarla nadie puede escapar de su persecución y nadie puede sobrevivir a su ataque al igual que nadie puede escapar de la muerte de verdad lo sabes darkshade se puso las manos detrás de las manos y sonrió sombríamente no esperaba que alguien en este remoto planeta de vida pudiera reconocerlo aunque su tono era un poco de sorpresa y suspiro de pies a cabeza claramente tenía la actitud de un ganador juzgando al perdedor pensando que había ganado esta batalla nunca pensé que encontraría a alguien que pudiera detenerme nuevamente en este planeta tu apariencia me sorprendió pero es una pena que al final se has derrotado en mis manos después de limpiar este planeta y conseguir que la ecuación anti vida gobierne el universo es posible que de vez en cuando todavía piense en esta batalla tu fuerza es digna de mi reconocimiento el poder del black runner es diferente del poder de omega omega es la destrucción definitiva mientras que black runner representa la muerte irreversible por cierto también está tu poder los ojos de darkshade se llenaron de calor y sus dedos de repente se cerraron en puños el poder que hay en ti hace que la gente se sienta asustada con solo sentirlo quizás este sea nada menos que el poder supremo de la ecuación anti vida que he estado persiguiendo toda mi vida desafortunadamente no eres su completo maestro no te apresures a dar un discurso de victoria todavía darkshade david cuyo rostro estaba pálido y lleno de una sensación de muerte bajó la mano que cubría su pecho y se burló lentamente el poder del black runner es realmente aterrador incluso si te lastima te matarán pero eso no significa que terminaré como tú mientras hablaba el color volvió rápidamente a su rostro y parecía como si no fuera diferente de las heridas causadas por el poder omega restaurado en los cómics después de que darkshade convocara al corredor negro el anti monitor que tenía el control de la ecuación anti vida se volvió contra su maestro y mató a darkshade de un solo golpe en el pecho muy bien al ver la recuperación de david todos en diana se emocionaron firestorm y elemental y él estaban aún más emocionadas y agitaron sus puños vigorosamente las expresiones de éxtasis en los rostros de la amable abuela y de los demás se congelaron vaya todos escucharon el miedo y el terror escalofriantes del corredor negro un ataque así equivalía a una sentencia de muerte del universo pero por qué podría sobrevivir este hombre esto es absolutamente imposible darkshade pensó que estaba seguro de la victoria y la situación general estaba determinada pero lo sorprendente fue que david no estaba muerto y se había recuperado de sus heridas estaba conmocionado y enojado y de repente tuvo un mal presentimiento y le pidió al corredor negro que volviera a matar de inmediato afuera mátalo mátalo por mí la oscura luz de la muerte vino directamente hacia david como un rayo dejando rasguños de muerte en el cuerpo de david sólo para recuperarse rápidamente nuevamente luego el corredor negro se convirtió en una tormenta negra atrapando a david en ella creando una cicatriz cada vez que daba vueltas tratando de infligirle más muerte pero después de unas pocas vueltas david de repente extendió su mano y la agarró por el cuello asfixiando a la encarnación de la muerte tu velocidad es realmente muy rápida y ni siquiera puedo reaccionar pero no deberías rodearme y atacar imprudentemente a ta manera sujetando con fuerza la garganta del corredor de la muerte el david lleno de cicatrices parecía indiferente es como si nadie pudiera atraparte es cierto que nadie puede tocar al corredor negro al igual que nadie puede atrapar a la muerte a menos que esa persona tenga poderes extraordinarios lo que darkshade puede hacer con el poder omega y también tiene la fuerza phoenix pero el inmortal phoenix power no es la única razón por la que david pudo resistir la muerte bajo el ataque del black runner en este momento una de las encarnaciones de la muerte casualmente mi cuerpo también tiene conexiones profundas con la muerte el inmortal y feroz poder del phoenix bajo la palma de david explotó matando al corredor negro y aniquilándolo entre el cielo y la tierra permitiéndole regresar a la muerte del universo mismo tanos es uno de los vínculos de equilibrio entre la vida y la muerte en el universo marvel y es el mensajero natural de la muerte el dios de la creación múltiple tanos no sólo heredó el linaje de tanos sino que también es otro milagro que supera a los demás su físico y la conexión inata de la muerte es incluso mayor que la de tanos e incluso hizo que la muerte abandonara a tanos por un tiempo tienes otras cartas que puedas jugar se dio unas palmaritas en las manos con las cenizas y lanzó una mirada que hizo que dark side se estremeciera ante sus pies en el pasado el poder de hades no podía hacerle nada en ese momento no era el límite de su inmunidad a fuerzas como la muerte después de que las dos fases se superpongan ahora incluso una de las encarnaciones de la muerte en el universo ya no es un ataque fatal para mí el black runner es de hecho más rápido que cualquier otra cosa y la hoja de su lanza es tan brutal como los colmillos de la muerte pero es como un velocista como flash pero su cuerpo es extremadamente frágil dark side ahora es tu turno con un grito de fénix frío y dominante david se abalanzó y atacó con llamas por todo el cuerpo como un ave fénix gigante no no bajo las miradas horrorizadas de la amable abuela y de los demás dark side gritó con los ojos entreabiertos levantó los puños y lo enfrentó con enojo estoy a sólo un paso de lo que he estado persiguiendo toda mi vida estoy a sólo unos pasos de conseguir la soga que esclaviza al universo entero porque te encontré en este pequeño planeta el señor de apocólix rugió y atacó frenéticamente pero no pudo cambiar el resultado real david se volvió más feroz mientras luchaba y sus heridas empeoraron a medida que se acumulaban incluso los simples golpes y patadas de david podrían hacerle vomitar sangre y volar por todas partes finalmente mira bien este pequeño mundo en tus ojos el señor oscuro que cree que nunca fallará este es tu último vistazo al universo las grandes manos hechas de la fuerza fénix agarraron el cuello de dark side estaba tan débil que ya no tenía fuerzas para liberarse la voz de david era fría aquí es donde serás enterrado todos contuvieron la respiración la oscuridad del universo que hacía temblar a miles de estrellas estaba a punto de morir imposible su majestad dark side no morirá la amable abuela y el equipo de némesis gritaron desesperados a dark side que estaba cubierto de carne y sangre gravemente herido y al borde de la muerte rugió humillado y quiso disparar rayos omega de sus ojos para defenderse pero los rayos de la fuerza fénix que salieron disparados de los ojos de david fueron más rápidos destruyendo sus ojos y penetrando en su cabeza medio gritando de agonía dark side murió completamente bajo el insoportable dolor de ser quemado por el fuego al final sólo quedó una calavera del señor de apocalips quien hizo temblar de miedo al universo después de atrapar el enorme cráneo de dark side david lo arrojó dark side tu calavera también es una buena colección para mí es un poco grande para mis pies pero puede usarse como adorno silencio sepulcral entre el cielo y la tierra los ojos de la abuela sean y los demás se abrieron al extremo y no podían creer lo que vieron en este momento una luz roja profunda emergió de la cabeza restante de dark side exudando el aura de destruir todas las cosas formando un símbolo especial u poder omega exclamaron la abuela sean y otros reconociendo el significado que representa su majestad dark side está muerto irá al universo para encontrar al próximo maestro calificado propietario calificado pero justo antes de que tuvieran delirios el símbolo quedó impreso en el pecho de david en el segundo siguiente y se inyectó una fuerza enorme en su cuerpo david abrió los ojos y la luz roja profunda que pertenecía a omega se encendió grand mckinnis y el equipo de furies retrocedieron en estado de shock porque este tipo que mató a su majestad dark side en realidad es reconocido por el poder de omega muy sorprendido no estoy más calificado que él para controlar este poder supremo que puede acabar con todo en el universo incluso después de haber matado a dark side david bajó lentamente del vacío una situación similar ocurrió en los cómics después de la muerte de dark side el efecto omega encontró otro maestro se suponía que clark tenía esa calificación pero desafortunadamente lutero también tenía esa calificación y finalmente la obtuvo el nuevo maestro de apocólix con el poder de la fuerza fénix el poder omega no es tan indispensable para david pero como ha sido elegido para ser su maestro no se negará ya que eres tan leal a dark side te enviaré para que lo acompañes sosteniendo el cráneo de dark side david exudaba un aura que hacía temblar todo y sus ojos disparaban rayos omega no la luz roja que aniquiló todas las cosas fue desviada y el poder supremo que una vez los hizo temblar y rendirse ahora estaba dirigido hacia ellos la abuela shiam y otros se dieron la vuelta con miedo y trataron de escapar pero al momento siguiente quedaron reducidos a cenizas en el deslumbrante rayo de luz durante la rápida desviación de omega no sólo la amable abuela y los demás sino también los otros ejércitos demoníacos en paradis e island fueron aniquilados y las cenizas cayeron como lluvia por cierto hay otros tipos que no pertenecen a este mundo después de obtener el poder de omega el poder sin duda se volvió más poderoso los ojos de david dispararon rayos hacia el cielo los rayos omega eran más rápidos que la velocidad de la luz y se desviaban en el cielo en la ciudad e incluso bajo el mar la tierra entera vista desde el espacio exterior está casi entretejida en una capa roja de densa luz roja atlántida bajo el mar batman liderado por arthur y otros están luchando duramente contra disat que domina varias tecnologías avanzadas de repente un rayo de luz roja se disparó hacia el fondo del mar durante la desviación el ejército de demonóides quedó reducido a cenizas el último fue desahad observó el rayo de luz que borraba todas las cosas que venían hacia él y sus ojos se abrieron con incredulidad estaba horrorizado al sentir otra voluntad extraña y poderosa de ese poder aterrador su majestad zumbido al ver que el poderoso enemigo que acababa de reprimirlos con la tecnología apocólips quedó reducido a cenizas batman miró hacia el cielo con una expresión pensativa en su rostro adivinando algo aliviado sacudió la cabeza con asombro parece que con ese hombre cerca nunca tendrás que preocuparte por la seguridad de la tierra incluso el señor oscuro del universo fue derrotado por ese hombre quién más puede derrotarlo en paradis e island david miró la tierra bajo sus pies matar a dark shade pareció sorprenderlo con algo más que el poder de omega ahora siente ese poder supremo que no pudo encontrar antes haciéndose eco vagamente de su efecto omega esperando que lo obtenga desafortunadamente no tengo ningún interés en gobernar el universo david sonrió y sacudió la cabeza pero quien dice que el poder de la ecuación antivida no puede usarse para protección puede usar este poder para proteger a su familia y a las personas que conoce bien y dark shade está muerto los nuevos dioses de apocólips y el ejército demoníaco que vino con él también son aniquilados y la paz vuelve a restablecerse en la tierra cuando se extendió por el universo la noticia de que el señor oscuro temido por todos en el universo fue enterrado en la tierra todos sabían que en ese remoto planeta llamado tierra el trascendente nació una persona poderosa más aterradora y poderosa que dark shade y que lo superó todo